se está conectando a la invitada hoy vamos a estar hablando de una organización coercitiva dedicada al coaching así que bueno creo que va a estar muy linda la charla espérenme en un minuto que ya estoy coordinando con olga bueno ya está olga yo les iba a hacer un repaso por lo que es esta organización espérenme que lo voy a hacer lo voy a hacer dos minutos y lo voy a explicar algo a que me espera olga esperarme dos minutos que le voy a explicar a la gente más o menos en qué consiste el funcionamiento de esta organización coercitiva de coaching y hablo con vos bueno esta organización está liderada por una chica que se llama marta espérenme marta era marta y turre si no me equivoco bueno es yerpa certificación es como una certificación en coaching que la realidad que no sé bien cuál es la diferencia con otro tipo de coaching pero básicamente siempre termina siendo lo mismo no se llama esther y turralde es una mexicana por lo que pude ver olga tiene bastante documentación que avala todo lo que nos ha contado por privado nos ha enviado inclusive audios documentos todo el dinero que le ha tenido que pagar a esta organización y bueno básicamente esta mujer por lo que hemos visto a nivel universitario sólo solamente tiene un título en marketing o diseño industrial algo por el estilo cuando nosotros nos pusimos a indagar y decir bueno por lo menos debe ser no sé debe ser psicóloga psiquiatra debe tener un título terciario en lo que es algún título en sanidad no olvídense clásico de estos gurús del coaching que no tienen nada que ver con el tema de la sanidad que es lo que lo hace más peligroso a mí lo que me llamó la atención es que ella se presenta como una coach de vida espiritual acá dice que hace hipnosis y otras herramientas que la realidad que bueno es lo que ellos venden como para hacer algo distinto es decir lo que nosotros vendemos funciona inclusive lo que venden lo promocionan como una solución a problemas de salud a problemas de salud físico y mental inclusive a problemas de pareja y un montón de otras cosas acá me estaba me estaba fijando en un momento como son estos cursos multinivel les ofrecen hacer un multinivel y llegado el momento le piden que hagan tipo un book donde le piden que hagan fotos que hagan vídeos le piden que contraten a un profesional como para dar una imagen que realmente una imagen digamos que que dé seguridad a las víctimas que van a captar y en un momento en el ida y vuelta le dicen a a olga fíjate que tiene que ser un perfil similar al de esta al de esta otra persona que participa justamente como ella y le dan un perfil de esta mujer que es otra víctima que ha sido captada pero desgraciadamente terminan siendo victimarios de otras personas porque dentro de estas organizaciones lo que hacen primero captan a uno y luego hacen que esa persona sea victimario de otras personas que deben reclutar inclusive cuando nos pusimos a ver ellos le dan como una diplomatura en coach de vida serpa no sé que ahora le vamos a preguntar a holga que le llaman serpa pero acá dice mujeres que anhelan cumplir los sueños de su corazón y desprenderse de miedos inseguridades y frustraciones para convertirse en diosas magnéticas del amor y la abundancia la verdad es rarísimo porque la realidad que siempre el coaching suele ir vinculado a un tema de psicología un tema empresarial pero en este caso es como que han hecho una mezcla de el tema new age con coaching la verdad que ya no me asombra no pero bueno y bueno acá está donde este tipo de fotos le pedían a holga que haga a nivel profesional como para dar esta imagen ojo puedo mostrar este justo este perfil como otros pero bueno justo es el perfil que ellos le dan como referencia para que olga desarrolle ese material audiovisual para captar a nuevas víctimas y bueno hacen un vídeo contando como su testimonio en que lo ayudaron es lo mismo que hacen en todas las organizaciones con sitios de toda de variada índole donde le dicen no sé el pastor me curó no sé meditando me solucionó tal problema acá pasa lo mismo sanar heridas te dicen como fíjense en sólo un par de esto estrofas como se repite el tema de curación sanación es reiteré reiterativo el tema de la sanación mental y física y bueno seis hábitos diarios para cambiar tu energía es muy new age pero también bastante salado el tema 90 dólares la sesión de 90 minutos ahora le vamos a preguntar a holga en qué consisten esas sesiones y demás pero bueno yo le quería hacer un repaso la líder es esta se llama esther y turralde y es una mexicana aparentemente así que bueno voy a pasar a la entrevista con olga para que nos cuente los que están los que nos siguen a diario la conocen a olga porque participa de nuestras charlas desde hace mucho tiempo y ella desde hace mucho tiempo estaba muy dolida por esto que le ocurrió que más allá del económico y el fraude económico hay un fraude a la sanidad y a la fe de la persona porque cuando te ofrecen esto uno es captado esperando recibir algo a cambio y la realidad que lo que recibe es nada así que bueno a ver vamos a ir a la entrevista cómo va bien bien cómo estás tú bueno un gusto un gusto que por fin había mucha gente que me decía que olga olga es la la olga que conocemos nosotros acá en el chat y me mandaron privados no me digas así que olga qué bueno que olga se va a animar a contar lo que le sucedió y demás así que había mucha gente que estaba contento de poderte conocer también y yo estoy contenta también de compartir con ustedes es una emoción grande yo he aprendido muchísimo mucho te agradezco en especial a ti pablo yo soy profesora por lo tanto esto a mí me ha educado y me ha reeducado ha sido muy interesante seguirlos en leerlos y fíjate que yo encontré aquí un espacio que busque a mí con toda la situación que pasó que pasé para lo yo busqué en otros lugares primero ya seguí los canales ordenaditos de lo que había que hacer como como si me pasara en mi país en chile ya yo compro una algo no no es voy a un servicio a reclamar pero antes yo les quiero contextualizar cómo estoy ya yo estoy operada hace un año recién tengo un trasplante trivalvular o sea de mis cuatro válvulas tres me las trasplantan estuve muy grave ya de una cardiopatía que adquirí a los nueve años estando embarazada de mi hijo a los 28 me hacen la primera intervención que es por la ingle quedó bien yo siempre he trabajado soy profesora psicopedagoga educadora diferencial tengo muchos títulos universitarios olga te hago una consulta para después no cortarte no querés que te esperes cinco minutos y le pones algo a la notebook para levantar además para que estés más cómoda si vas aquí estoy sentada y agachada yo para que estés más cómoda porque si si dura acomodate tranquila acomodate tranquila y y empezamos yo porque si no vas a quedar con la espalda a la miseria ahí está bien perfecto no nosotros yo por mí no tengo problema el tema que te veo así media doblada digo por ahí yo estoy sentada y sentada así bueno y la verdad es que hace dos años cuando en chile se queda como el estallido social que ustedes lo deben recordar yo caigo muy enferma de los riñones me paso una serie de cosas juntas como suele suceder me liquidan me separo me liquidan mi casa después de pagarla 18 años quedó literal en la calle ya porque yo a los 22 me fui de mi casa por lo tanto yo volví a la casa de mis padres con un hijo adolescente ya este era el contexto pero además enferma ya trabajé siempre como profesora estudié siempre me fue bien en lo que yo hacía y a raíz de una situación específica que estaba sucediendo en el mundo que era que se destapaba el tema de pedofilia y de situaciones así yo trabajaba en un colegio religioso fui testigo de mis colegas de mis profesoras colegas ellas me nombran a mí como testigo y me llaman a declarar y yo declaro a favor de ellas por lo tanto eso trae como consecuencia que el año siguiente me despiden mi nivel de remuneración cayó notablemente sin embargo yo demando a esta institución religiosa por despido injustificado la demanda la gano obviamente yo lo único que necesitaba es que dijeran no la despedimos por mala profesional la despedimos porque en realidad en vez de estar de parte nuestra declaró en pro de las profesoras y empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar en un tema público en capacitación en capacitación de personas en situación o sea personas discapacitadas ya porque mis conocimientos son un poco por esa área luego me pasa esta situación de que yo les digo que me enfermo de los riñones me liquida en la casa nosotros con el papá de mi hijo ambos profesionales por lo tanto en Latinoamérica los profesionales como que son castigados nunca tuvimos nada que pudiéramos como subvencionar teníamos que pagar todo como mi nivel de remuneración bajó obviamente yo debía un año y me quitaron la casa me devuelvo donde mi mamá mis papás digamos mi papá recién fallecido y empiezo a golpear las puertas de los hospitales para ver qué es lo que tenía en búsqueda en el fondo de una solución a mi tema respiratorio y me dicen si la tenemos que operar pero en estos momentos Chile está pasando por esta situación social había en marcha por todas partes entonces difícilmente me podían operar yo empecé a agravarme en realidad ya lo empecé a mejorar llegué a estar muy grave y cuando ya estaba con una pata en el cajón lista para morir se me abre una luz ¿cierto? y y una noche de cuatro hospitales que pasé me mandan a operar a una clínica me reciben allí con mi archivo yo soy una persona muy ordenada en ese sentido entonces llevaba mi archivo ven que llevo toda una vida y me reciben y yo me opero el día en que llegan los tres primeros casos de COVID a Chile ¿ya? me hacen este trasplante que es tremendo o sea que justo te agarraron porque después te lo hubieran pospuesto un montón el mismo día ese mismo día a mí me abre bueno, una tremenda operación y en el postoperatorio el doctor habla conmigo me dice de esto de lo grande que ha sido esta operación me dice pero tenemos que pedirte que que te vayas a esconder o sea a fondear me dice ocupa esa palabra fondear a la parcela y yo me río y le digo ¿qué parcela? si yo vivo de llegada entonces él me dice bueno fondeate me dice donde puedas porque esto viene muy fuerte a donde tú estás en estos momentos a los lados tuyos están los tres primeros enfermos de COVID tu postoperatorio es muy largo pero no tengo profesionales para ofrecerte ni lo vas a poder hacer así que te vamos a tratar de enseñar algunas cosas aquí y te voy a hacer un informe para que salgas del centro de Santiago yo le cuento que tenía un departamento que me había pasado una pareja de amigos pero que estaba en el centro de Santiago me dice no, aléjate bueno y en eso las vueltas de la vida yo llegué de ha llegado a la casa del papá de mi hijo con el cual tengo muy buena tenemos muy buena relación ya y empiezo yo toda mi vida he trabajado Pablo entonces empiezo a pensar ¿qué hago en este rato que voy a estar en un postoperatorio? estudiar claro está bueno está bueno el contexto que estás contando porque la gente por lo general piensa pero las víctimas son responsables ¿cómo es que se metió ahí? y bueno vos ya contaste problemas de pareja separación perdiste tu casa problemas de salud exacto o sea tenías el combo todo el combo completito como para caer como para que te capte cualquier tipo de organización imagínate hija de un matrimonio con hartos hijos con padres presentes yo tuve padres presentes pero que le pasa todo esto junto y y claro yo me sentía como que el mundo se me vino encima y necesitaba ocuparme y empiezo a buscar qué estudio qué estudio que yo no sepa de mi profesión y habían dos cosas inglés y fíjate que yo en capacitaciones escuchaba recurrentemente esto de que iban personas a dar charlas de coaching ¿ya? sin saber mucho lo que era el coaching estoy cocinando y escuchando música qué sé yo aparece un día una voz de una persona que ofrece a través de un podcast soluciones tú eres una mujer fuerte si tú has sufrido y yo cocinando presten atención que yo les mostré el sitio web antes de empezar con Olga y el mensaje va direccionado generalmente a mujeres que estaban pasando por lo mismo que estaba pasando Olga o sea es como que alguien le puso la propaganda y le dijo sé lo que te está pasando Olga venite que lo vamos a solucionar porque en las páginas lo dicen literalmente tal cual y yo le escribo tal cual así le escribo le digo mirá sabes que lo único que te quiero preguntar son dos cosas no tengo computador porque estoy ya llegada en un lugar que no es mi casa y estoy en un postoperatorio entonces me dice no problema cuando le pregunto yo cuánto cuánto sale esto cinco mil dólares eran ocho mil dólares y ahí yo digo ocho mil dólares me dice pero yo sé que tú puedes porque tú eres una mujer que puedes y porque las mujeres podemos y porque tú esto quién te lo dice Olga Esther ella misma ella misma porque en unos audios que luego los voy a poner en la edición que nos envió Olga habla con una mujer que evidentemente es la secretaria o algo de esta mujer creo que fue una de las pocas veces que hablé con Esther porque ella me decía tú puedes tú o sea para captarte como cliente como víctima sí te trató ella después no y yo Pablo que me he caracterizado todavía porque tengo una cardiopatía y les insisto en eso entonces yo desarrollé mucho mi pensamiento o sea yo me dediqué a estudiar en la vida ya no sé tejer a lo mejor no sé mucho andar en bicicleta pero he estudiado muchas cosas entonces nosotros somos muchos hermanos en mi familia y una de mis hermanas mayores vive en Suecia y yo le llamo y digo Ruth ¿sabes qué? quiero hacer en este rato mientras está la pandemia y todo quiero estudiar pero me sale tanto y ella se casaba a su hijo y me iban a regalar el pasaje entonces le digo ¿por qué no cambiamos el pasaje? por los estudios y Ruth me dice oye me dice para de estudiar me dice ¿estás segura? piénsalo me dice una semana ya y yo me metí a una masterclass que Esther me siguió escribiendo y me manda a la masterclass ya donde tú puedes y bla 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 vos leíste el currículum de esta señora antes de es que no tiene currículum o sea en el sitio web tiene tiene una una supuesta pero que ese sitio web lo tiene ahora ah no lo tenía antes antes no antes era relevante espiritual a mí sí lo que me da buena atención es decir igual en lo que yo he leído le decía a la gente que no hay nada terciario creo que algo de marketing y después tiene un curso de coach en Las Vegas pero no tiene nada o sea es pura espuma o sea no no tiene nada como para decir puro podcast entonces yo impulsivamente por fin iba a hacer algo imagínate una mujer que había estado un año esperando una operación que ha trabajado toda su vida por fin encontraba algo que sí podía hacer y yo lo primero que hago Pablo es matricularme entre comillas ya y pago una cantidad y creo que fui la primera alumna ella que te dijo como te ofrecieron este curso de coaching es que yo ni siquiera escuché la masterclass porque ella me manda la masterclass y yo no la escuché o sea que te convenció te captó de primeras sin hacer la masterclass ya estabas adentro nada yo ya estaba adentro ¿y qué te dijo? tú puedes vos podés yo sé que vas a poder juntar el dinero ¿qué más te dijo? una luchadora pero una luchadora superaste ya un mal amor superaste una enfermedad pero yo después Pablo yo después me daba cuenta que era el mismo discurso para todos ella sabía lo que a vos te había pasado lo que te estaba sucediendo en este no en específico pero hablaba por ejemplo cosas de tú superaste esto entonces yo sentía que me estabas hablando a mí o sea que ya sabía que estabas en una situación de vulnerabilidad terrible exacto entonces si tú no hiciste ninguno de los otros cursos conmigo no y claro yo lo único que puse acento y me di cuenta era que los cursos eran algo de cristiano y yo no necesitaba eso así que no y me los ofreció también no me metía eso y empiezo empiezo la clase y lo primero que hago es ordenarme por carpeta todo mi estudio el año completo lo ordeno por carpeta y lo separo por carpeta y cuando empiezo a ver que había que leer ocho libros y los empiezo a mirar y digo pero estos libros yo los tengo requito y recontra leídos o vistos en alguna parte no es nada del otro mundo y empiezo empiezo y cuando me doy cuenta que la primera clase que era virtual éramos 70 personas y es lo primero que me llama la atención porque claro yo he ido harto a la universidad pero nunca había estado con tantos compañeros de distintos países ¿ya? entonces para mí no fue difícil eran dos veces al mes las clases lo más difícil para mí fue el asunto de las respiraciones 350.000 dólares si a cada uno le sacó 5.000 dólares te da 350.000 dólares en esa en esa clase exacto exacto entonces para mí lo más difícil era el breadwork me parece me perdona la pronunciación estamos iguales eran unas respiraciones súper extrañas ¿a quién le llaman ellos Sherpa? a escalar tú eres un Sherpa y tú escalas y vas acompañando a alguien ah a eso esa referencia porque yo no entendía no sabía qué hacía referencia porque esto estos tipos con las doctrinas irracionales podés esperar cualquier cosa por eso no lo no lo interpreté por ese lado entonces cuando el tema de la respiración es el primero que el primero que me dice algo mi hijo que sale de su ornito y me dice oye mamá me dice mamá yo te he admirado siempre tanto me dice todo lo que tú has estudiado y hecho en tu vida mamá pero esta cuestión me dice así en en ¿para qué edad tiene tu hijo? 20 años me dice pero mamá esta cuestión es una estupidez mira lo que estáis haciendo estáis respirando me dice ¿cómo no te dais cuenta? entonces yo lo que yo me digo Joaquín toda tu generación lo único que sabe es echar para abajo los que somos más viejos me supongo que ya le pidiste 10.000 veces perdón a tu hijo ¿no? o sea él recién me está diciendo yo te lo dije ahora empieza no me des vergüenza porque yo te lo dije me trajo un asunto de de Estados Unidos de esto que ustedes nombraron la otra vez de estos de que estaban los de Hollywood y me muestra y digo Joaquín eso tan mamá esto es lo que pasa edúcate bueno yo sigo estudiando que bien Joaquín sigo estudiando sigo estudiando todos los meses listo lo mío yo tenía los libros todos ya o sea que vos cuando tu hijo te vio un síntoma que había algo que no estaba bien tu hijo te alertó como suelen hacer todos los familiares de forma desesperada y vos reaccionaste todo lo contrario o sea la defensiva en este caso yo debo decir que aquí los chicos más jóvenes porque fue mi hijo mi hijo se comunica con sus compañeros por Twitch y ellos hablan sobre esto que bueno que bueno mi hijo a mí yo también debo reconocer nosotros como papás siempre en él instamos el tema de la duda que también viene a su vez desde mi papá mi papá como viejo profesor siempre me decía pregunte dude consulte busque entonces también él dude pregunte muy bien y mi hijo que le gusta mucho la filosofía entonces todos los días a la hora del almuerzo nos mostraba algo hasta que me tenía hasta aquí me tenía hasta aquí o sea yo le decía pero Joaquín ¿por qué me echas por tierra esto? mamá es que pareces loca me decía así tal cual literal entonces bueno pasaron los veces yo tenía todos mis mis libros los resúmenes de los libros hechos enviados llega el verano ¿qué eran esos ejercicios que te hacían hacer? ejercicio de meditación de respiración de bread work es que terminábamos todos llorando yo era la más dura por decir yo era la que no lloraba ¿cómo eran eso? contame cómo eran porque yo sé que vos estás que vas como todo sobreviviente uno siempre te va saltando cosas que por ahí son muy importantes detallarlas para la gente que nos está viendo y que ha sido seducida por estas organizaciones y está bueno detallarle más en profundidad cuáles son las prácticas que llevan adelante para quebrarte bueno que había que estar en un lugar recostado y que teníamos que empezar a imaginar las situaciones dolorosas teníamos que empezar a respirar a mí me costaba mucho porque yo estaba recién empezando a respirar nuevamente entonces que había que respirar en cuatro votar en siete y bueno empezaba una siempre a llorar o uno porque también habían varones quiero decir Pablo que en este grupo habían dos doctoras médicas clínicas una de norteamericana y otra costarricense costarricense y que yo en un momento le pregunté porque me llamó muchísimo la atención nosotros en navidad como que hicimos un grupo nosotros ya y nos juntamos e hicimos 108 saludos al sol esto disculpame que te interrumpa pero le vuelvo a poner a la gente en contexto pleno inicio de pandemia todo online o sea imagínense si es tan dura la captación y el sometimiento en persona de forma física que uno no se puede ni siquiera escapar a pagar la computadora o que se te corte la luz o que no te funciona internet y que no te puedas conectar a estar dentro de un grupo totalmente captado imagínense que están haciendo el mismo proceso de captación vía internet a miles de kilómetros y esto lo destaco para que tengan en cuenta que estas organizaciones coercitivas funcionan a través de internet de la misma manera y generan lo mismo porque les está contando Olga como había 70 personas o no sé cuántas en esa sesión donde las quebraban emocionalmente y se ponían se quebraban todos y se ponían a llorar es increíble yo yo Pablo soy mi característica siempre en la vida ha sido ser siempre muy participativa imagínate que yo crecí en dictadura y mis padres participaban socialmente activamente mi papá profesor y mi mamá participaban en las ollas comunes que se yo entonces yo crecí en eso por lo tanto siempre he participado y y metía mucho la cuchara se llama aquí en Chile cuando en el grupo en el chat les decía cosas y empiezo alguna vez a contarles en mi historia y me acuerdo que todos empezaron pero como y tú tienes historia y estás como viva si estoy viva y como seguiste adelante hay que seguir adelante y en eso yo me empecé a dar cuenta Pablo que empecé como a liderar ya y esto de liderar como me jugó en contra porque los compañeros empezaron a buscarme o sea que a pesar de que estabas destruida eran las más eras la más fuerte en todo ese grupo que estaba si vos eras la más fuerte me imagino cómo estarían los demás estarían totalmente demolidos porque vos estabas en tu peor situación yo le pregunto a uno le pregunto a una de las doctoras le digo Chay pero tú eres doctora tú tú práctica tú crees en esto en yoga en porque nunca me había imaginado le dije yo que sí me dice y viene el verano nosotros estábamos muy cohesionados viene el verano y uno de los chicos que falleció ya no está vivo quería hablar reiteradamente conmigo quería hacer él le llamaba a una sesión entonces yo además tengo el título de psicopedagoga entonces trabajé en mi casa en forma particular y tenía la consulta ahí y trabajaba las tardes ahí entonces le digo a él yo no no voy a darte una sesión si quieres conversamos y no tengo ningún problema pero tú me estás diciendo que hagamos una sesión de qué conversemos le digo yo y me dice lo que pasa es que me llama la atención tu historia de vida y bla 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 ya claro él quería conversar conmigo porque de repente se empezó a solicitar dinero para juntar para sus remedios él tenía cáncer y yo abiertamente me opuse ya entonces cuando me opongo les digo al grupo que me opongo porque yo soy una persona que toda la vida ha estado con una patología y que creo que nosotros tenemos que que velar porque las personas dignamente reciban lo que tienen que recibir pero no no dar migaja y le digo así textual creo que hay que acudir al ministerio de salud en México no lo sé hay que golpear puertas pero que el estado sea a cargo de lo que se tiene que hacer como nosotros mismos vamos a estar juntando plata o sea él él ponte tú hacía como un un video y nosotros lo mandábamos a muchos amigos entonces yo les dije que no iba a hacer eso no puedo hacer eso porque no no me he caracterizado en la vida o sea a mis amigos le parecería extraño entonces él pide hablar conmigo y hablamos hablamos ese muchacho era el grupo de este de Sherpa de Sherpa sí y de dónde era era de Chile también o de México no de México nosotros éramos dos de Chile de México y me acuerdo que yo cuando hablé con él después me sentía como culpable porque me acuerdo que lo primero que le digo sabes que para mí tú eres un ser humano y yo no puedo pedir plata le digo yo porque tú estás estudiando y se me imagina que lo primero que uno tiene que hacer él necesitaba hacerse un examen que se llama el PET ustedes lo deben conocer del cáncer que es un examen carísimo le digo yo lo primero que tienes que hacer es dejar de estudiar supongo que tú lo estás pagando la cuota de Sherpa y me dice es que hoy día me la descontaron de la tarjeta y ahí le digo ¿qué? entonces ahí me molesté le dije tú estás loco dime que no es cierto lo que me estás diciendo pero ¿cómo? tú eres papá de dos hijos tienes que hacerte un examen que es carísimo que es lo prioritario discúlpeme que te llame la atención pero esto no se hace le empiezo a hablar así le digo mira si Esther tuviera el sentido mínimo de equipo le digo yo de grupo lo primero que hace es liberarte del pago te ofrezco otra cosa le digo yo te ofrezco ayudarte en los estudios ayudarte en lo que hay que estudiar pero no te puedo ayudar en dinero y creo que tienes que dejar de pagar esto no pasó ni un día y bueno y le doy le doy yo le digo mira anda al ministerio de salud escribe a la asociación de cáncer escribe así lo he hecho yo en mi vida busco la solución entonces al otro día estábamos en verano y Esther nos dice que tiene una gran noticia que darnos que se le ha ocurrido una gran idea ¿tu idea era? no llega el domingo la clase y la gran idea era que ella ha creado un evento que venía en marzo o abril por ahí donde los tres primeros Sherpas que han terminado todo van a exponer y que va a ser un evento masivo a otro nivel nunca visto y que se va a comenzar a componer el directorio de Sherpas que es un directorio exclusivo y lo cuenta y a mi me nacen las preguntas pero esto era tan coercitivo que yo ahora me doy cuenta que tu no podías hacer preguntas directamente con ella si estabas en clase no podías hacer las preguntas ¿y cómo procedías? tenías que enviar las preguntas para una próxima clase o pedir una sesión ¿y la sesión te la cobraba? ingenuamente Pablo yo pido la sesión porque en la universidad o donde yo he estudiado o como profesora jamás se me imaginó que pedir una entrevista con el profesor la mentora lo que fuera te cobraban y pido la sesión pido le escribo al asistente y me llega el cobro de 197 dólares y yo nada más quería hacer tres preguntas entonces yo ahí estaba como en jaque me sentía como responsable porque tenía que preguntarlo esto te lo cobraban directamente te lo editaban de tu tarjeta de crédito sí o sea el mensaje que me llega por teléfono es una vez que esté cancelado le damos la hora y yo me acuerdo que multiplico en el celular y digo me sale más caro que una atención con el cardiólogo pero mira uno está tan sesgado que yo ahora que he escuchado todos los capítulos que he aprendido imagínate que yo soy una mujer de 50 años Pablo con estudios universitarios imagínate tú una persona sola sin trabajo que le haya pasado mil cosas sin redes sin redes de apoyo sin un hijo que le diga mamá te olvidate te olvidate te estabas pasando una situación terrible horrible sola totalmente vulnerable olvidate está bueno esto que estás contando porque yo creo que encima de todo todo el sufrimiento que estás llevando adelante que estás tratando de sobrellevar ser víctima de este tipo de organización que encima después te culpabilicen a vos y cargar con una culpa extra que no te corresponde también es eso nuestro trabajo o sea nuestra lucha también es para que las víctimas entiendan que no son responsables y que no no es que cayeron fueron captadas y son víctimas de personas que no tienen escrúpulos y están dedicados a abusar de personas en situación de vulnerabilidad para mí es tan importante Pablo que ojalá quien pueda escuchar sepa que efectivamente debemos tener legislación o sea es tan relevante imagínate tú que yo pagué la sesión y la sesión se la dice yo a Esther no ella a mí porque ella empieza a tratar de ella empieza a tratar de convencerme que yo tengo un problema de amor entonces y yo convencela de que no de que sí tengo una excelente relación con el padre de mi hijo que además estamos en pro de un solo hijo y que obviamente queremos salir adelante entonces me acuerdo que venían las clases después y yo termino la sesión porque además quedan 50 minutos y es una hora de sesión y te dice quedan 50 minutos ¿estás clara en lo que tienes que hacer? no no estoy clara no tengo nada de claridad le digo yo no y le planteo así ¿sabes qué? yo soy profesora Esther a mí no me cuesta mirar a la gente no me cuesta trabajar con gente bueno termina la sesión y yo me pongo a hacer las tres preguntas y yo ya estaba tan insegura que mis tres preguntas se las envío a una de mis compañeras que es médico y le digo que me las lea le digo si puede leer que estén bien redactadas para que Esther no se vaya a ofender entonces esta doctora me llama y me dice mira pueden pasar dos cosas que no salgan tus preguntas porque no le gustan o te llame y te pide a que las cambies y yo ahí le digo ¿cómo? sí que tú no le puedas pero ¿cómo? ¿por qué no puedo hacer esas preguntas? porque a lo mejor ella considera que no es bueno que el resto las escuche pero las preguntas no eran en el grupo eran en privado no eran en la sesión no, no, no no, no es que después venía la clase ah está bien y yo quería que las preguntas salían en la clase porque todos tenían las dudas entonces le digo no mis preguntas tienen que salir y las envié y fíjate que la clase fue tan larga de respiración unas lloraron otras que se les pasaron mis preguntas y ella va a terminar la clase y yo empiezo con el dedo eh eh tengo que hablar hay preguntas y ahí Esther le pregunta a su asistente hay preguntas sí aquí quedan preguntas de Olga y mi primera pregunta era como una fue como una bomba para ella porque mi primera pregunta era súper docente eh cuál es el criterio evaluativo que utiliza para medir qué alumnos están preparados para exponer ante otros y ella la lee y con la cara me dice todo así como ¿cómo se te ocurre? y no contestaba nunca entonces yo le digo sí porque tengo una duda tú anunciaste un gran evento pero cuál fue tu criterio para decir quién va quién va antes y quién va después porque antes de evaluar y no me contestaba entonces y ahí yo como que le digo ¿sabes Ter? disculpa pero te voy a decir una cosa yo tengo un diplomado en evaluación y currículum y todo alumno tiene derecho a saber qué es lo que se le va a medir y necesito saber cómo he sido medida y me dice ah no es que mira te voy a decir una cosa esta profesión esta profesión tiene algo a su favor y es que uno puede ir viendo quién le va gustando y quién no y la verdad es que tú es que tú no has avanzado nada en tus módulos y yo que sabía que tenía casi todo hecho le digo ¿qué? yo he mandado todo ¿cómo que no tengo nada avanzado? no me dicen bueno mira le digo si no es el tema no es el tema de fondo eso lo que me llama la atención es por qué vamos a cobrar 28 dólares porque el evento se cobraba y por qué ese evento de 28 dólares no lo ocupamos en ayudar a nuestro compañero en vez de porque no sé qué se va a ocupar entonces me dice ella yo me doy cuenta que tú lo que quieres es que tus compañeros que van más aventajados no avancen te das cuenta que apenas levantaste la voz con un tema de crítica de decir che tengo esta duda ahí te dieron con un sablazo en la cabeza como para ejemplificar al resto no pregunten porque si preguntan o me cuestionan van a terminar como ella o sea te puso de ejemplo y ahí yo le remato y le digo sabes Esther acabo de terminar una sesión pagada contigo tengo que pagar otra sesión para explicarte la pregunta que te acabo de hacer esto es mira le dije también creo y le dije así creo en las leyes universales de Dios y lo que uno quiere para uno quiere para el prójimo entonces tenemos un compañero enfermo y le vamos a cobrar a la gente 28 dólares ¿por qué? ¿de qué se trata esto? vamos a ofrecer sí pero que vamos a ofrecer de Sherpa le digo yo que aquí no hay ningún alumno titulado no hay título y me dice tú me estás preguntando si esto tiene reconocimiento sí eso te estoy preguntando ah tú sabías de antes que esto no está porque me dice los coaching ninguno es reconocido y así pero de todas maneras se trabaja entonces le digo a usted pero sabes que existe una institución que es el ISF que agrupa a los a los coaching o las instituciones de coaching yo ya había estado averiguando entonces me dice sí pero ¿y qué? hay gente que no está en el ISF y sesiona igual no que en eso tiene razón ojo porque en realidad todo lo que es coaching es toda la misma basura ¿por qué? porque no lo que hacen es inventar una carrera paralela que no es universitaria para tratar temas de salud no existe Pablo no existe coaching no es una profesión a mí el otro día en Twitter alguien me dijo Pablo ¿no consideras que hay coaching malo y coaching bueno? yo le dije no es todo malo ¿y por qué es todo malo? porque para tratar temas de salud mental tenés psicólogos y psiquiatras que han estudiado de una carrera universitaria están formados y avalados por una matrícula y los que hacen coaching ejercen estas titulaciones sin matrícula o sea que ejercen la medicina la psicología y la psiquiatría ilícitamente y ahí me cae a mí recién el primer sablazo porque la forma amable de ella cambia inmediatamente ante las preguntas frente a mis compañeros se acaba la clase y yo tengo miles de mensajes de mis compañeros muchos mensajes y entre eso hubo una llamada de una chica mexicana que no voy a decir su nombre pero que a mí fue la que me me remesió ella me dice la llamo yo de vuelta al otro día y me dice sabes que yo no tengo casa yo salí estoy en la calle todo mi dinero lo gasté en este curso no puedo ni siquiera me dice Esther me cerró la plataforma porque no tengo para pagar el próximo mes y quiero pedirte ayuda si acaso tú me puedes orientar en el módulo que viene yo hasta ese momento no me había dado cuenta de esa parte de que si tú no pagabas el mes siguiente te cerraban la plataforma entonces le dije pero me extraña mucho eso ¿cómo te van a cerrar la plataforma? yo terminé una carrera hace 5 años atrás en la universidad y todavía puedo entrar por mi registro no me dicen no tengo acceso y y la verdad me dice que ni siquiera le digo pero no te conozco no puedo parecer me dice porque yo tengo un problema en la cara tengo ella tenía un problema en su cara que se llenó de acné entonces no aparecía por cámara y me dice y la última plata que tenía el último dinero me lo gasté en sesiones con Esther y era una niña era una chica por decirte de 22 años y ella lo único que hacía por teléfono era llorar 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 entonces ahí ya yo dije estoy metida en quizás que forro Esther antes de terminar esta clase que yo te digo me enfrenta con mi otra compañera chilena me dice tú lo único que quieres es que tus compañeros no avancen por ejemplo Trinidad que es la chica me dice Trinidad está lista para mostrarse y tú le estás poniendo un veto y Trinidad me empieza a mandar mensajes indignada conmigo me pone Olga ¿por qué eres así? ¿por qué no quieres que haya un evento donde yo por fin voy a poder salir? Trinidad había renunciado a su trabajo a su trabajo 22 años ella había renunciado porque esta gran carrera le prometía ser su propia jefe y le prometía a ella salir adelante entonces yo la llamo no le mensajeo la llamo le digo mira si hay algo en lo que te equivocas es que yo no quisiera que tú salidas adelante punto 1 punto 2 quiero que sepas que yo si tengo los módulos terminados Esther dijo algo que es falso y punto 3 sabes yo trabajo en capacitación y me toca trabajar hasta con los ir a dar los certificados hasta la cárcel delante de un ministro o delante de un jefe no tengo problema en hablar lo que si tengo problema en cómo se está dando esto porque vamos a cobrar un dinero y a su vez estamos pidiendo dinero para otro compañero y le digo todo esto en medio truculento en medio extraño bueno al otro día remando mis módulos para que vean que están todos listos exceptuando el módulo donde había que tomarse fotos y hacer un video espérame en los anteriores módulos además de estos quebres emocionales hay algo más que recuerdes que digas fue una pesadilla o fue un mal momento la pasé mal estos tipos porque esto hay que decir la gente estuviste 12 meses hay colaboraciones por ejemplo había una colaboración con una chica que se llama Luana Moore que te enseña cómo cobrar y está todo el rato diciéndote que para que tú tengas dinero tienes que ser capaz de valorizar tu trabajo que no puedes desvalorizar tu trabajo cobrando tan poco que no puedes llegar y regalar las sesiones que es y a mí obviamente me pareció una tontera entonces le dije que en realidad toda la vida había trabajado también en forma particular muchas veces y a veces habían apoderado papás de los niños que no podían pagar y yo se los daba gratis y otras veces ellos me llevaban un árbol o me llevaban o sea que te enseñaban a que el lucro estaba por delante de todo exacto si no la abundancia no llega a ti 12 meses de qué tuviste contanos algunos módulos porque a mí me interesa saber qué era qué contenido tenía eso el módulo el módulo número uno son tus líneas de tiempo y tú ahí tienes que escribir toda tu vida ya viste vos hay cosas a veces las víctimas se pasan se saltan cosas que son es lo más importante acá nosotros podemos ver la coerción psicológica como el gurú te hace hacer tareas donde te dicen contar intimidades y así te van conociendo y van trazando estrategias para coercionarte aún más y sacarte lo que ellos quieran ya en esta línea de tiempo en el paso 3 tú tienes que encontrar tus yo del pasado profundicemos según sus experiencias del pasado individualmente ya luego viene tu coaching tu coaching business que supongo que es tu tu coach de negocios que dice cómo predecir tu éxito como life coach el modelo de Brooke Castillo modelo de negocio coaching online cursos en línea podcast podcast membresía libros coaching conferencias retiros y ahí te enseña es todo el negocio es lo mismo que hace ella pero ella no te lo enseña tú lo tienes que bajar en pdf no es que ella te dé la clase Brooke Castillo una mujer norteamericana que estaba pasando por una depresión y cuenta cómo salió de la depresión y cómo hizo un negocio hizo un libro después viene los principios encherpas donde dice para sanar tienes que sentir entonces ahí tú te parabas frente al espejo ojo todos los días ahora me río pero era pero viste pero eso es lo que yo quiero que cuentes porque todo lo demás parece un problema administrativo lo que me estás contando esto es lo interesante contar todo lo que te hacían hacer cómo fueron reformando tu personalidad adquiriendo doctrinas irracionales tú tienes que ir leyendo los principios serpas ¿todas sacanastas tenés libros? ¿todos esos manuales que te mandaron? sí los tengo todos porque yo los subrayo y los leo y los requete y recontraleo como si fuera algo universitario exacto sí tal cual pará y te tenías que parar enfrente al espejo y qué tenías que hacer decir yo soy yo puedo tenías manifiesto yo soy el amor de mi vida amo quien soy y en quien me estoy convirtiendo encontrar mi diario a diario encontrarme a diario y encontrar verdaderamente mi vocación es una delicia me siento alineada y me fascina cómo se siente avanzar con claridad estos son muchos principios que tú tú la tienes que leer frente al espejo y aquí tú te das cuenta de 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 la incoherencia que uno habla en contra del capitalismo y uno se vuelve súper individualista porque tú estás yo 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 mi prioridad le daré importancia a mi necesaria preparación es mi tiempo haré lo que tenga que hacer para encima de cualquier pretexto mi inversión es mi compromiso y reconozco que la abundancia en mi vida es el reflejo de mi trabajo interno y mi creatividad escogí esta certificación porque estuve de acuerdo con su metodología sistema y proceso y yo tengo que leer esto frente al espejo ojalá tengo que pegarlo en el espejo y leerlo todos los días estos son como 28 principios entiendo mi devoción entiendo que además de un modelo de negocio esta vocación requiere transparencia vulnerabilidad y empatía vulnerabilidad estoy dispuesta a presentarme así con cada persona que decida trabajar conmigo ya que reconozco que tiene una situación emocional única y siempre será un privilegio para mí ser su cherpa todo lo que tengo que hacer me emociona porque yo lo escogí estoy diseñando mi futuro sin límites todo el lavado el lavado cerebral esto esto lo hacen en todas las organizaciones coercitivas New Age Pentecostal Evangelico en todas utilizan estos mantras que te lo hacen repetir 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 y muchos es para generar que las personas lo adopten y crean que eso está funcionando o sea que si vos lo decís el espejo va a reflejarte y te va a devolver eso que vos estás diciendo es como autoconvencerte a diario de esos mantras que vos repetís y repetís y repetís es como que terminás creyéndolo todos estos módulos universitarios o de profesión ninguno ninguno te lo da a hacer todo te lo envía en pdf ya nada porque si tú le haces una pregunta porque acá lo que estamos viendo es como está sistematizado todas estas organizaciones coercitivas están utilizando todas el mismo contenido le cambian la imagen del gurú pero todas utilizan la misma estructura de hecho comparten los pdf que envían o sea por ahí vas a otra organización de coaching te captan otros y utilizan el mismo contenido sin olvidar que ella es diseñadora por lo tanto el diseño que ella envía es un diseño le llama a un nivel es a otro nivel por lo tanto yo no encajé ni mis fotos de 50 años ni mi video de mujer de 50 años encajó con su modelo visualización creativa y aquí te enseña cómo visualizar el futuro que tú quieres o sea que si lo vas a visualizar lo vas a lograr supuestamente ¿no? exacto y aquí están todas las declaraciones de lo que tú tienes que ir declarando ¿ya? todo lo que yo he ido aprendiendo libremente he ido escuchando es esta misma profesión que yo tengo separada tenemos módulo de colaboración de colaboración con Luana con Cristin no sé cuántito ¿qué otros ejercicios recordás? este te lo salteaste ¿eh? te dije a ver decime qué módulo fijate qué otro módulo hace memoria qué otro módulo hoy te hace ruido mirá lo que me hacían hacer porque yo calculo que después de haber entrado a nuestra red y haber visto un montón de videos haber escuchado a otros sobrevivientes creo que te has sentido reflejada en un montón de cosas y habrás dicho pero mirá esto me lo hacían hacer a mí ni me digas cuando escucha a mi hijo que me dice a ver pero ojo si eso lo estabas haciendo tú como loca frente al espejo imagínate que te manda de regalo una taza un polerón y un sticker para el auto y mi hijo me dijo fíjate que tú tienes en el auto bueno y que decía la taza churpa no decía ninguna frase motivacional digamos no churpa declaración número uno pon tu mano sobre tu corazón y di mi mundo interior esos son ejercicios crea mi realidad exterior ahora tócate la cabeza y di tengo una mente exitosa pon tu mano sobre el corazón y di lo que escuche acerca del dinero no es necesariamente cierto decido adoptar nuevas formas que contribuyan a mi felicidad y mi prosperidad tócate la cabeza y di tengo una mente creativa y exitosa y así declaraciones este es el curso de negocios y aquí viene el manifiesto de la carrera profesional donde tú manifiestas y donde tienes que firmarlo tú firmas tu manifiesto lo pegas en un lugar de la casa y lo fotografías en tu celular entonces cuando tú vas a tu trabajo o en el metro o en cualquier parte tú lo vas leyendo porque tienes que aprenderlo en memoria ya viene este evento que yo te digo disculpa me adiciona hacer algún ejercicio a new age como yoga mi pool si hay una persona un chico amigo de este era un abogado que él te enseña sobre el milfulness un abogado si él te enseña y también tiene su página en instagram te enseña está el teledipity que es horóscopo que te llega todos los meses entonces todos están chateando ahí oye te llegó tu teledipity y si te pasó tal cual lo que decía o sea que incluían vieron el otro día yo escribí algo en twitch sobre el tema de la astrología de maito y si es grave es grave es como el inicio pero por eso te digo es lo que me he diseñado de una manera muy elegante el diseño de verdad si tú lo piensas el diseño es casi brillante porque el directorio de Cherpa la única que no está soy yo pero cuando tú entras a la página de Cherpa el directorio tiene puras fotos hermosas para para vos si llegaste yo leí la conversación que bueno en uno de estos módulos te piden que envíes una foto y un video realizado de una forma profesional para venderte lo que sucede es que yo el video si dijeron que era malísimo Olga estuviste re mal que mandaste una porquería yo leí el chat Olga y estoy de acuerdo dijeron que era una porquería que lo grabaste con un celular mala calidad que no tenías iluminación sonido que salía la estufa atrás imagínate bueno pero por eso no probaste Olga 5.000 dólares ahora vas a tener que pagar 5.000 dólares más y recursar ¿saben qué? lo grabé 5 veces 5 veces yo lloraba en mi vida imagínense mi examen de grado en universidades y yo primera vez en mi vida que estaba llorando porque un video no me salía ¿y cuál fue mi pecado? que en el video yo partía diciendo hola soy Olga Vega soy educadora de párvulo licenciada en educación soy especialista en trastornos del aprendizaje en trastornos de la comunidad y daba todo mi currículum profesional y Esther me manda decir que ¿cómo se me ocurre? que ¿por qué yo estoy diciendo las carreras? que yo no puedo poner nada de eso yo estaba tan decaída tan mal ¿no podías poner que tenías títulos? no sería como que la opacabas a la gurú a la líder se me hace porque no tiene ningún título claro ahí su asistente me escribió que en realidad había un formato que había que resguardar porque tenía que ser muy lindo y nosotros estábamos en pandemia en una parte de la pandemia muy fuerte Pablo en marzo acá subió mucho ¿tú puedes creer que fui a Carabineros de Chile a buscar un permiso para contratar una fotógrafa? busqué una chica pedir salvoconducto para ella y su mamá imagínense la mamá con el trípode la mamá de la fotógrafa cuando yo le expliqué que esto era magistral y la niña me dice pero lo que pasa es que no podemos salir mucho más allá voy a recorrer las placitas a ver si podemos poner algo verde pero digo es que mira tienen que salir las fotos porque mis fotos en celular no sirvieron ya hizo ella yo creo que lo que más pudo puso rama su mamá luce su mamá con el trípode mando las fotos todo mal las fotos mal de vuelta estaban de vuelta las fotos yo no lo podía creer no las tenés esas fotos a mano no las tengo a mano después pasamelas si las pongo en el video porque quiero quiero verlas y te quiero evaluar para ver si es merecido me puse neurótica tan neurótica que mi hijo llegó un momento que me dice mamá ¿qué es lo que te pasa? ¿cómo va a ser posible que tú estés así por esto? empecé a pensar cómo comprar una bueno la asistente me dijo consíguete un amigo que tenga una cámara profesional porque no pueden ser así tus fotos bueno como yo empecé a tener cierto carisma dentro de mis compañeros y a su vez también mis compañeros a quererme a mí dentro de ellos hay una arquitecta que quiero muchísimo que es una chica también de Costa Rica y arquitecto así que tiene programas y le escribo le digo ¿tú crees que podrías arreglarme las fotos? y ella me dice Holguita envíamela envíamela pero quiero decirte algo no para hacerte sentir mejor me dice ¿sabes qué? tú a mí me has enseñado tantas cosas y yo te quiero decir que a Esther y me lo dice esta chica que tiene 25 años menos que yo a Esther le pasa algo contigo que es personal ya te había puesto en la lista negra y me dice ¿sabes qué? mándame las fotos te aseguro que yo le voy a hacer algo las vas a enviar de vuelta y las fotos te las van a aceptar y eran las mismas fotos las envío me la aceptan pero faltaba ahora el video la landing page que estaba dentro de los módulos pagados yo les mostré le mostré un perfil que es ellos te envían ese perfil de ejemplo yo lo mostré que es de otra víctima lo tenía que hacer como Trinidad sí y Trinidad era la que me había insultado porque según ella yo no la dejaba volar ni ganar mucha plata entonces le digo yo al asistente de Esther muchas gracias pero no te preocupes no te preocupes no importa el video yo ya lloraba 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 así a mares para mí era era terrible lo que me estaba pasando y mi hijo me acuerdo que me dice mamá párala corta con esto si esto es una tontera me fui para otra parte no me puedo centrar en lo que quiero especificar llega un empiezo a escribirle yo que bueno por lo menos me hiciera la página si yo ya había terminado todo entonces me escriben que no porque mientras no está el video y que el video y que el video no cumple con los requisitos ya trato yo de enviar lo que puedo estábamos sábado y el video y el video tratando de relajarme de todo este estrés que yo había pasado ya mi yo tenía mi autoestima ni siquiera con la operación ni siquiera con todo lo que me había pasado mi autoestima estaba por el piso como yo estaba ahora o sea ahora yo estaba hecha polvo era nada era nada o sea y resulta que me escriben el día domingo y me dicen ¿viste Facebook? no, no he visto nada de Facebook Esther te puso algo en Facebook y ya ahí Pablo ya ahí yo exploto así como ¿qué? y me empiezan a llegar de mis compañeros y ella había sacado había como un pantallazo de mi foto la había puesto en Facebook y al lado porque yo ya ya estaba como y le escribí al asistente yo necesito hablar con ella con ella entonces ella no me contestó y me contesta por Facebook pone mi foto la mitad de mi cara donde estaban todas las arrugas que yo no me había estirado no te puedo creer me las agranda y al lado de eso pone la foto de otra chica por decir 20 años menos que yo no, no, no no te puedo creer así tal cual y pone abajo pone hay una palabra mexicana que dice como con esta piel charada o con esta piel difícilmente esto se puede poner en una página y yo ahí que cruel explotó en llanto encima exponiéndote frente a todos en Facebook cuando yo en mi vida toda la he enseñado que uno no puede públicamente ridiculizar mira respiro me doy una vuelta consulto con Joaquín consulto al papá de Joaquín llamé a mi papá al cielo y le contesto mira primero escribí así una respuesta así como eres una tal por cual vomité todo lo que tenía y luego respiro le escribo a una amiga mía y le pongo la respuesta y mi amiga me dice Olga tú no eres así tú no reaccionas así no te rebajes a eso y yo guardé esa respuesta y le escribo otra respuesta y le pongo gracias por tus consejos ¿te parece si me escribes por mail las sugerencias que quieras que quieras hacerme como corresponde a una profesora a una mentora lo que seas y donde corresponde por lo demás y ahí le pongo ja 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 por lo demás es difícil que una mujer de 50 años no tenga rugas y no las voy a evitar y cerró y ahí cerró el Facebook y recuerdo que ahí hubo como un gran silencio entre mis compañeros porque todos me empezaron a felicitar que bien lo que le dijiste que bien lo que y ya ahí solté ahí dije no más no más ya había llorado muchísimo había pasado un fin de semana tremendo había invocado a mi papá papito porque todo esto me ha pasado a mí mi hijo ya me había remecido y me tiro en la cama me pongo en el teléfono y una de mis compañeras dice vieron lo de Ponce y Ponce había sido una recomendación de Esther dentro de las colaboraciones que escucháramos y nadie lo había escuchado pero como yo soy yo era alumna estudiosa yo había empezado un día a escucharlo y cuando me dio la impresión de ser como Gigi Ávila siempre nombró a Gigi Ávila porque la vez cuando niña lo escuché y digo este gallo que está hablando y no lo seguí escuchando pero me quedé con su cara y cuando esta niña dice ustedes vieron a este Ponce y me pon y lo busco y veo lo de Mayre y empiezo a horrorizar a escuchar a escuchar y paralelamente en el chat del curso una compañera dice yo alcancé a ir a bacalar con él de retiro y yo inocentemente digo y este no es una de las recomendaciones de Esther y ahí empiezan como a borrarse los chats y a intervenir los chats y este rápidamente ese mismo día saca en Youtube rápidamente saca una recomendación ante los hombres abusadores o algo así después de que ella nos había recomendado a él había quedado expuesta y lo quiso arreglar exacto entonces ahí yo dije esta es la mía y me pongo a escribir como profesora y escribí en todo el chat y empecé ¿por qué nosotros endiosamos a personas que no tenemos que endiosar? y empiezo a escribir ¿y dónde están nosotros nuestra responsabilidad como padre? imagínate yo que era mi hijo el que me había los ojos ¿dónde está nuestra responsabilidad como padre ante los medios? y solté solté y escribo un mail me llega este documento que yo te digo donde Esther cambia cambió las reglas del juego nosotros recibimos un manual de alumno cuando empezábamos y el manual decía que si tú te trazabas tenías no sé 15 días más y tenías que pagar por decirte por darte una cifra 250 dólares y ahora te manda otro donde cambia las cosas y dice que si tú te atrasas un mes tienes que pagar 950 dólares yo hasta el momento no le había dado importancia pero es como que mi papá me hubiese mandado del cielo la respuesta y me pongo a leerlo y digo aquí está la respuesta ella necesita que yo me demore por eso me está echando todo para atrás porque estoy adelantada y necesita que me demore y empiezo a pagar más entonces le mando yo tengo un sobrino que es abogado le mando todo esto mi sobrino se ríe dos horas de mí lo lee y me dice pero tío olivita usted esto me dice no se da cuenta que esto no es válido una firma online no es válida me dice ¿cómo está? y me dice ¿sabe qué? yo voy a averiguar y se pone a averiguar me dice esta mujer está en Montana tía no es su profesora ella no puede cambiar las reglas del juego ahora me dice ya y se pone a escribir una carta es que no tenía profesorado no tenía no estaba habilitada para para entregar diplomatura o sea estaba ejerciendo ilegalmente todo por izquierda y le escribo yo le digo que no voy a firmar ningún papel donde o sea no le escribí yo la redactó un abogado en realidad y decía legalmente el documento recibido en tal fecha es el documento por el cual yo me matriculé en esta certificación por lo tanto ahora no voy a recibir nada en abril era en abril de este año que salga fuera de esto esto es lo que yo firmé Pablo fui la única de los 70 alumnos que dijo que no el resto todos todos hasta el día de hoy creen que eso es legal ya por lo tanto todo el que se atrasó hasta el día de hoy esa compañera que yo te dije que era arquitecto está pagando hasta el día de hoy oh la gente yo le pongo que no que no voy a firmar nada porque eso lo hizo literalmente pero que además necesito mis facturas del curso y que yo termino de pagar y llevo hasta ahí aún sin exigirle la landing page y ni siquiera una devolución del dinero que te habían estafado nada nada tengo las cartas guardadas y el equipo ahora no me firmaba ni me llamaba ella ni su asistente ni nada su equipo me escribe la respuesta y me dice que estoy en todo mi derecho que si quiero no firmo que hasta luego muchas gracias y me escribe su asistente que qué es lo que yo quiero de factura y yo le escribo a mi sobrino qué es lo que y mi sobrino me dice la factura pues tío qué es lo que va a hacer la factura si ella tiene que dar una boleta pero me está respondiendo que el banco sí tía pero es lo mismo que cuando usted compra un cepillo de dientes y el banco le quita la plata ya pero eso no es una factura hasta el día de hoy yo no tengo factura ningún alumno tiene factura no te enviaron nada pero ¿sabes por qué no te lo habrán enviado? también es para no darte más pruebas del delito porque una factura legal también es una prueba del delito en este caso me envió un papel un pdf que dice como un certificado que dice Olga pagó ocho módulos que duraron tanto tanto y de tanto tanto y estos módulos eran para estudiar esto y esto pero Olga no se gana yo no salí en la página no me gané el dichoso color amarillo porque tiene un color amarillo de Sherpa y cuando ella lo empieza a entregar explota lo de Ponce y a mí me empieza a preocupar esto de que esta gente que no tiene preparación ni título antes va a sesionar con otras personas va a tratar o sea yo me empiezo a dar cuenta que mis compañeros muchos estaban destruidos y muchos ni siquiera tenían dinero para seguir pagando y empezaban ella le dice bueno empiecen a dar sesiones pues den sesiones y así ustedes se pagan entonces una de ellas que era una peruana me empieza a contar que tiene su problema con el hijo y yo le digo ya conversémoslo te ayudo hablamos con tu hijo vemos y me dice y tú puedes no puedo yo no le puedo dar sesiones a tu hijo a distancia como psicopedagoga podré pero y me dice pero cómo y cómo el resto pero yo no yo no voy a hacer eso yo puedo orientarte decirte que tu hijo tiene que ir a un neurólogo decirte que lo más probable es que tu hijo tenga déficit atencional pero yo no puedo cobrarte por sesiones como un coach pedagógico porque me parece además le dije que estamos como no sé bueno yo llegué hasta ahí ya fui el dolor de cabeza de Esther porque obviamente muchos compañeros empezaron a comunicarse conmigo Olga ¿qué es lo que pasa? bueno pasa que ella cambió los términos del curso y está cobrando y está cerrando la plataforma y eso no puede ser pero que ella lo avisó sí pero lo avisó en abril y nosotros entramos con ahora te hago una consulta poniendo un paréntesis en todo tu testimonio porque yo veo que a vos te hacían ruidos el tema de lo desorganizado lo trucho lo ilícito pero no te escucho digamos hacer mucha referencia al contenido que impartían es que no había contenido Pablo pero todo eso que te hicieron hacer todo ese yo sé que es contenido vacío de algo que valga la pena lo que pasa es que todo es que todo es salido mira si yo voy a los libros los libros mira el enneagrama es de Claudio Naranjo que Claudio Naranjo es un psiquiatra chileno yo estuve todo un verano en clases en la universidad con él y él lo que más recalcaba es que no es un predictor de absolutamente nada es una herramienta que te sirve para analizar equipos pero dentro de esas herramientas tú tienes que trabajar de otra manera y ella te manda el libro para que tú lo leas y tú apliques el enneagrama con tu familia y en tu vida y de acuerdo a tu línea del tiempo digas cuáles han sido los problemas en tu línea del tiempo por los enneatipos de tus familiares entonces el contenido sí es un contenido que no calza por ninguna parte por ninguna parte y si tú le quieres hacer preguntas directas tienes que pedir sesiones con ella claro pero yo lo que veo que a vos te hizo mucho ruido todos estos temas como administrativos que te das cuenta que había un lucro excesivo y que había una estructura desarrollada para cometer fraudes fraudes económicos pero no te veo muy concisa en el fraude a la salud que es lo más importante y es lo que veo yo claro que sí porque si tú imagínate una persona que yo no he estudiado absolutamente nada ni que me he preparado absolutamente nada y que estoy cuatro meses solamente leyendo libros que ni siquiera tengo un mayor análisis que puedo sacar de cualquier parte un resumen y con eso yo ya puedo tener una página en la cual yo doy sesiones y ofrezco sesiones y atiendo adolescentes por ejemplo que tienen problemas de bulimia que hay una chica que está en Italia que era Cherpa y ella ya empezó a dar sesiones a personas con trastornos de alimentación entonces ella obviamente preparó una página bonita y tienen por lo menos 20 clientes que son chicas con problemas de alimentación y cuáles son las herramientas que utiliza las mismas que Esther sacó de otros libros que nos dio un pdf ¿sabes qué? estoy por primera vez porque veo que hay gente que te conoce te conocen todos acá y les dije si te querían preguntar algo y acá preguntan primero te mandan un abrazo y preguntan si hoy que te sentís más fuerte que fue estafada económicamente o que fue manipulada psicológica y emocionalmente o sea ¿qué te afecta más hoy en día que pudiste darte cuenta de todo esto? a mí me afecta fíjate que la manipulación o sea lo que pasa es que tú te empiezas a dar cuenta de cómo pueden llegar a vulnerarte de tal manera que tú en efecto crees que tienes un problema o sea en efecto tú crees que el problema de salud te lo causaste tú misma en efecto tú crees que el problema de que te hayan quitado la casa y en estos momentos tengas esta situación te lo causaste tú misma ¿te das cuenta? en efecto tú llegas a creer que eres responsable de que todo lo que te pasa es porque no sabes cómo pedir al universo y llegas a creer en un Dios castigador que fue el que con el cual yo siempre trabajé que no era así porque se supone que Dios es amor no es un castigo culpabilizan a la víctima de lo que le sucede o sea si fuiste abusado vos generaste el abuso y te enfermaste también generaste la enfermedad a través del pensamiento negativo a través del karma a través de lo que has hecho mal en otras vidas pasadas y siempre culpabilizan y si no te funciona lo que ellos te dicen que hagas también es culpa tuya porque no lo deseaste son tres preguntas ¿has hecho tus afirmaciones diarias? ¿las hiciste? y después la tercera pregunta ¿realmente hiciste todas las afirmaciones diarias? porque a lo mejor no estás afirmando las veces que tenías que afirmar entonces realmente tú te das cuenta que la coerción es a tal nivel que lo crees pero además Pablo yo acudí a los estamentos e insisto en el tema de la ley yo cuando llego a Pablo Salón es como el último escalafón yo primero escribí al colegio de psicólogos de México ¿ya? porque me preocupaba el tema de que iban a tratar con adolescentes y con niños eso me preocupaba muchísimo ¿ya? me preocupaba porque salió el tema de Mayre y como una persona como él llega a ser un líder entonces empiezo a escribir mucho y escribo al colegio de psicólogos de Chile al colegio de psicólogos de Argentina ¿qué te dijeron? ¿qué te fueron diciendo? pará primero ¿te contestó alguno? porque el único que me contestó por lo general son cómplices y miran para el otro lado no me contestaron absolutamente nada el único que me contestó fue un psicólogo mexicano que estuvo contigo en alguna parte a Héctor Cerezo Huerta a él entonces él me dijo lamento decirte que ellos son cómplices entonces escribí busqué el lugar del ministerio de Hacienda de México para decir que quien regulaba los cursos de capacitación que se daban online tampoco hubo respuesta le escribo al ISF de México y le digo que hay alguien dando sesiones online y que el peligro está en que los niños están online y los adolescentes están online no me contestan pero yo llamo al ISF de Chile ¿ya? y me presento de donde yo trabajaba entonces obviamente me atendieron al tiro y la señora que me atiende me dice lamento decirle que usted ha sido estafada ¿ah? ¿te dijeron directamente? me dice así directamente entonces le digo ¿pero qué puedo hacer yo ante una entidad? me dice pero que ella no está inscrita adquirida al ISF y entonces ahí empiezo a ver qué es lo que es el ISF y ahí me doy cuenta que en realidad tampoco es una institución que tiene legalidad alguna solamente que los tiene agrupados nada más bueno yo quiero comentar algo que no lo comenté hasta ahora la otra vez lo dije pero no dije en profundidad que había sucedido la otra vez Diego Ruzarín me manda por WhatsApp me dice ¿cómo andás amigo? me gustaría enviarte un proyecto de ley que me lo enviaron a mí para que lo vea pero te lo envío a vos porque sos el que más sabe de la problemática y quiero que me digas qué pensás cuando lo abro me encuentro que era un proyecto para regularizar regular el coaching o sea no era prohibir o ir contra estas pseudo prácticas coercitivas el fin supuestamente era esto ir contra estas organizaciones pero cuando me pongo a leer el proyecto le digo a Diego Ruzarín le digo Diego vos leíste esto le digo esto es terrible le digo o sea ¿cómo vas a querer regularizar la estafa el fraude el ejercicio ilegal de la psicología la medicina la cicatría yo el primero que lo escribí fue primero primero que no puedes legalizarlo segundo que vos no pensás que se te van a venir al humo los psicólogos los psiquiatras los médicos todos los que realmente han estudiado una carrera universitaria durante tantos años van a armar marchas y van a armar unas terribles protestas por esto bueno me dice digo viste por eso te lo digo le digo ¿te llegaron a mencionar o a poner en este proyecto a vos de algo? le digo porque si te están metiendo a vos en esto vas a quedar super mal y vas a quedar escrachado en todos lados le digo a Diego Ruzarín me dice no, no hasta lo que sé no me dice les voy a pasar tu número a los 10 minutos me estaban llamando los del partido verde que estaban por impulsar este proyecto en México y le digo chicos ¿ustedes leyeran? esto es así así bueno me dijeron tenés razón me pidieron que le mande todo mi proyecto que le mande la documentación de lo que estábamos haciendo acá en Argentina pero realmente iban a mandarse una macana terrible pero terrible imagínate regularizar el ilícito es como que yo voy a dar permiso para robar permiso para matar permiso para explotar laboralmente a las personas y para estafar internacionalmente y vulnerar la sanidad pública o sea es terrible así que bueno por lo menos para este proyecto y la realidad que le dije se lo hice claro si ustedes impulsan esto nos van a tener en contra de nosotros también le digo así que fíjense le digo nos van a tener en contra de nosotros se lo dije a diego russarín también le digo mirá diego que esto si esto lo impulsan no solo va a tener gente en contra nosotros también vamos a estar en contra así que y bueno por lo que sé dijeron bueno no esto no lo vamos a impulsar creo que ya habían iniciado los primeros pasos tendría que averiguar si lo llegaron a presentar porque si lo presentaron es un papelón diego bueno yo fue el primero que le escribí fue a diego russarín y claro la historia es como re larga por lo tanto a él le tiene que haber aburrido pero por diego yo llegué a simón levy y simón levy lo que me recomendó es que escribiera al ministerio que había un ente regulador que era como el cernac que se llama aquí servicio nacional del consumidor aquí en chile yo lo escribí y no tuve respuesta entonces finalmente el único que a mí me escuchó y donde yo estoy hablando aquí es con los hermanos argentinos vos viste entonces que nos queremos tanto con los hermanos chilenos nos amamos siempre hubo una disputa bueno ya con temas de la dictadura de las malvinas la verdad que a mí me da mucha bronca eso porque la realidad que yo creo que todos los hermanos todos los que estamos en latinoamérica estamos en el mismo barco oye es aquí nosotros vamos a la playa en el verano y está lleno pero de hecho de hecho acá en argentina cuando sucedió todas las marchas en chile acá los han apoyado muchísimo y yo personalmente todos los que queremos la educación pública la sanidad pública hemos apoyado las movilizaciones en chile y de hecho lo volvería a hacer o sea hay como una hermandad en ese sentido lo que pasa que a veces errores pasados que han cometido gente que estaba por encima de lo que es la población han generado esta discordia porque cuando hay discordia siempre hay alguien que gana pero la realidad es una pena que haya cierta discordia Pablo mira yo la pregunta que esa que me hacen sabes que el dinero de verdad es lo que me no importa yo mi vocación es educadora y la verdad que terrible es pensar que un chico una niña un joven con una dificultad X tenga que ser tomado por un coach y lo digo honestamente con mucho respeto por mis compañeros con mucho respeto porque ellos también piensan que es una profesión pero la verdad es que no es una profesión todos estos compañeros que vos tenías los pudiste seguir pudiste seguir en contacto actualmente ellos ahora están lucrando con esto muchísimos muchos otros no otros no yo tengo una yo logré que tres conmigo salieron dos más ya una de ellas me escribió la semana pasada y ella me dijo así me dijo ella es nutricionista me dijo Olga tú sabes que el coaching no es una profesión yo estudié health coach no sé qué otra cosa más también con coach y me dijo tú te das cuenta la gravedad de llamar a alguien a que deje su trabajo porque en el fondo ser tu propio jefe que es un curso que da una de nuestras compañeras ser tu propio jefe te llama a renunciar a tu profesión a tu trabajo perdón no tu profesión a tu trabajo y atreverte a hacerlo solo ya y y la verdad es que muchos renunciaron muchos han renunciado a su trabajo y la verdad es que la vida no es eso o sea la vida siempre te va a tener te va a traer el estar con otros el estar en comunidad el construir con otros obviamente que nos depara situaciones problemáticas obviamente que un día vamos a estar enojados y otro día vamos a estar contentos y un día vamos a tener pena y un día vamos a necesitar la compañía de alguien mayor o menor en este caso fue mi hijo de 20 años que a mí me sacudió pero tú te das cuenta una mujer por ejemplo vulnerada golpeada que tiene unos ahorritos o que tiene algo y viene un coach y esos pocos ahorritos le da unas sesiones le da unas sesiones con una solución mágica y una solución que diga además tú eres la responsable es que lo mismo hacen lo mismo hacen las organizaciones coercitivas de índole comercial donde a la gente que está desempleada que se queda sin trabajo y tiene unos pocos ahorros le dicen yo te voy a vender la solución a todos tus problemas vos vas a comprar este kit que te va a salir solamente 5 mil dólares y con esto te vas a ser millonario no vas a necesitar jubilarte no vas a necesitar ir a la sanidad pública porque vas a poder pagarte una prepaga de la más cara vas a viajar a Centroamérica vas a ser parte de una familia que te va a ayudar a crecer que te va a hacer llenar de abundancia y bueno le venden esto y terminan en la nada le sacan sus pocos ahorros y detrás del fraude económico viene todo el problema a la sanidad también porque a vos te sacan los pocos ahorros que tenés y empeoran todo lo que está de patología todo lo que está de base que eran tus problemas de salud tus problemas familiares el desempleo los problemas económicos se agravan totalmente y encima también te culpabilizan porque te dicen ah viste vos no pudiste vender nada sos vos el culpable o no pudiste captar a otras víctimas que ellos les llaman a otros vendedores y vos sos el culpable o sea siempre es el culpable la víctima lamentablemente y a mi compañero que tenía cáncer él falleció oh pobre muchacho el sueño de él era conocer a Diego Dreyfus y dentro de toda esta pavada yo sorry si me emociono lo que les voy a decir porque dentro de toda esta pavada Diego le da la sesión que después nos mandó a todos este compañero y le dice que se dedica a vivir pero mi compañero tenía dos hijos dos niños adolescentes y esos chicos quedaron pidiendo plata en Cherpa y va espantoso que eso es ir a YouTube y cortar un video con la imagen de mi compañero diciendo mensajes de autosanación y todos los Cherpa despidiéndose de él y la realidad de sus hijos es que ellos quedaron con una tremenda deuda porque su papá pagó el curso entonces es tan grave tan grave este pensamiento mágico infantil porque ojalá y en efecto nosotros pudiéramos decirle a alguien tócate la cabeza tres minutos tócate el hombro tres minutos tócate la rodilla y te vas a sanar pero además de eso tienes que hacer un tratamiento además de las gotitas tú tienes que hacer un tratamiento porque los médicos son los que saben de tu enfermedad además de la persona que te hace rey yo mira no voy a hablar en contra de personas personas que a lo mejor han estudiado algo o quieren ayudar a otros pero además de eso la persona tiene que seguir su tratamiento fue indigno y fue triste ver a los hijos de este compañero mío pidiendo plata una vez que su padre murió para pagar la deuda de los exámenes y esto es un crimen en vida que si no sacamos la ley en latinoamérica de verdad vamos a estar plagados plagados de personas que venden mentiras individualistas incapaces de creer que los seres humanos tenemos capacidad para reflexionar para pensar y para salir adelante y para autosanarnos y para autosanarnos o sea en el fondo es como de verdad cuando yo decía lo de los 5000 dólares en verdad que me llega a dar risa porque me acuerdo que decía mi hijo me dice estáis como loca y repitiendo eso frente al espejo y es verdad era chistoso pero no es chistoso cuando una persona enferma que está muy grave no es chistoso cuando hay un adolescente con un problema alimenticio que deja al psicólogo deja al psiquiatra o deja su tratamiento y empieza a hacer yoga que a lo mejor a algunos les servirá pero que el trasfondo no es mejorar a nadie entonces de verdad que si yo no hubiese y en esto no voy a levantar como el ego de libremente ni nada de eso pero si yo no hubiese encontrado este espacio tú te imaginas como hubiese terminado yo casi con un pre infarto porque no podía terminar mi video y así o sea yo te estoy hablando de una situación coercitiva pero como dices tú hay un millón de cosas que se me van y hay un millón de cosas de situaciones que también le han pasado a mis compañeros y que les ha pasado a otra gente en otros cursos Sherpa tiene un directorio donde tú aprietas no sé hoy día hoy día amanecí enojada con mi marido y aprieto y esta persona me va a dar remedio para empoderarme porque se habla mucho del empoderamiento de la mujer pero no de cómo enfrentar el problema a la mujer sino que es cómo te empoderas y sales de ahí y creas tu trabajo sola como si fuera algo mágico como si fuera algo mágico entonces si uno no yo de verdad si no hubiese leído mucho de lo que ustedes han compartido en nuestro grupo muchos de los videos si no hubiese hecho la comparación si no hubiese tenido cómo reflexionar sobre la situación yo hubiese seguido dándole de verdad llegó un momento en que yo agradecí no tener una página que dijera Life Coach porque me avergoncé yo soy psicopedagoga soy profesora soy licenciada en educación hubiera sido una mancha en tu currículum exacto exacto entonces menos mal que no estás en esa página ahora la verdad pero es verdad sabes que me pasó algo similar en una organización coercitiva que desbaratamos en el 2018 que era una organización coercitiva de psicólogos muchos de los profesionales quedaron totalmente expuestos y quedaron muy mal porque estaban dentro de esa organización o sea eran adeptos de el líder que era Marcelo Bazán y quedaron súper escrachados y tildados de malos profesionales porque de hecho lo fueron o sea muchos de ellos bajo la coerción psicológica por más que por más que sean psicólogos fueron coercionados primero son seres humanos y la coerción psicológica va por el lado emocional no por el lado de la inteligencia y de hecho los psicólogos tampoco tienen formación en nuestra problemática o sea esto quiero destacarlo también o sea que los profesionales que deberían estar capacitados no lo están por eso muchas veces recurren a nosotros porque los psicólogos no saben absolutamente nada en la problemática imagínate todos los colegios imagínate que yo trabajaba en un equipo directivo de un colegio yo pensaba el otro día si con todo el conocimiento que yo tengo ahora que yo tengo ahora jamás yo volvería a recomendar sin que hubiese un conocimiento previo un millón de alternativas alternativas a los padres porque esas alternativas no te van a ayudar sino que van a acrecentar aún el problema lo que nosotros tenemos que hacer es crear capacidad para que los chicos piensen y reflexionen y tengan dudas y sean capaces de leer de buscar respuestas de enterarse de un montón de cosas entonces generar pensamiento crítico y eso es fundamental mucho más que todos estos cursillos que en el fondo se presentan como algo muy romántico y muy ingenuo pero detrás de esto no hay ingenuidad detrás de esto hay una problemática tremenda en donde estamos unidos los países latinoamericanos y muchas veces nosotros salimos lo he hablado mucho con mis amigos muchas veces marchamos en contra del capitalismo y en contra de esto pero resulta que esta es una práctica tremendamente capitalista tremendamente individualista donde soy yo y yo y yo yo primero yo segundo yo tercero y mi nivel tiene que subir y yo merezco merezco un viaje a Europa y merezco tener una no sé un trailer y merezco y si no me ha llegado es porque mis afirmaciones y mi visualización diaria ha sido poca entonces yo chicos y todos los que me están escuchando mi testimonio aunque suene como hasta irrisorio tiene que ver con eso con 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 poder aportar a que primero la urgencia de la ley lo importante de que eduquemos en nuestros en nuestros espacios en que compartamos el material en que podamos a veces darnos el trabajo de leer inclusive los memes porque los memes también te dejan de alguna manera o alguien te pregunta y que seamos capaces de las en redes sociales en redes sociales discriminar yo fíjate que el otro día lo dijo Chucho Instagram o lo dijiste tú Instagram realmente es una telaraña tremenda tremendamente peligrosa que ojo tenemos que sentarnos en algún momento compartirlo los que tienen matrimonios compartirlo con el otro conversar sobre lo que está sucediendo el peligro mayor que yo estoy viendo y justo lo hablamos con Chucho ese día es que esta gente tiene una telaraña tan grande que ponen mucho dinero porque captan a víctimas por todos lados imaginate que esta gente que te captó a vos solamente en ese seminario 350 mil dólares 350 mil dólares y nosotros por mes yo en mi caso particular trabajando todo el mes a pleno en todo esto que hago creo que no se llega a 150 dólares o 200 dólares que es muchísimo que lo estoy agrandando en la mejor expectativa entonces con el dinero que generan estas organizaciones también generan autobombo autobombo es autopropaganda para seguir creciendo en las redes esther se compró dos departamentos pablo por eso es increíble es increíble lo que ella ha logrado sin moverse y te dice tú puedes hacerlo mismo si yo pude porque vos no podés te está vendiendo la fórmula de cómo ella te estafó a vos y les está enseñando a todas esas víctimas que deben ser victimarios de otros para lograr lo que ella logró pero yo lo que voy es que ese dinero también es utilizado para ampliar esas redes y por eso por eso mismo ellos llegan a tener 500 mil un millón de seguidores y a nosotros nos cuesta muchísimo generar seguidores que nos siga la gente para ampliar nuestra red de concientización porque la realidad que acá lo que se pretende es que todos los que participan nos ayuden a que nuestra red crezca por esto que vos decís que esta información llega a personas también salva vidas ¿entendés? salva vidas pero yo ya lo tengo recontra comprobado esto hace tres décadas que estoy en esto y gracias a las primeras vidas que salvé mi vida fueron publicando mi testimonio que fue en el año 97 98 internet estaba bastante en pañales no, no perdón dije cualquiera en el 2005 2006 y mucha gente era leer el testimonio de un sobreviviente y que yo denunciaba y buscaba a mi familia ustedes buscaban ese testimonio y era causó un montón lo había publicado en un blog un periodista de Chile justo se llamaba Contreras Contreras Bustos que él estaba buscando a su hijo en Argentina y yo lo estaba ayudando la ex mujer se había llevado a su hijo a una organización coercitiva acá en Argentina y él era chileno vivía en Chile y bueno en toda esta cruzada se me vio a mí publicó mi testimonio hizo mucho ruido mi testimonio pero en esa época internet no existía o sea Facebook Twitter olvidate YouTube no existía nada prácticamente por eso ya con ese testimonio a mí me llegaron varios mails donde decían che gracias a que leí lo tuyo o gracias detrás de la concientización prevenimos la captación de nuevas víctimas que es lo más importante y también sirve para sembrarle la duda a muchas víctimas que están siendo captadas coercionadas en ese momento y están realmente muy mal como estabas vos en un momento que ya te generan tanta culpa que decís me enfermé me despidieron porque soy incapaz me enfermé por mis malos pensamientos por mi karma negativo mi marido me dejó la vida apesta porque yo me lo busqué entonces muchas personas se terminan suicidando entonces también hacerles entender que las víctimas no son responsables sino que los victimarios son los que tienen la culpa también los ayudamos a parar a cortar de raíz con esa con ese con esa autotortura que te engendran ellos por eso está bueno lo que estás contando porque lo que tu testimonio refleja el testimonio de muchos más por eso está bueno que vos lo digas necesitamos que las redes de prevención se amplíen y que nos ayuden mira yo no he hablado aquí al menos en Chile que en realidad trabajo en lo público y he tenido la posibilidad yo al menos la situación le he hablado con todo quien es candidato con todo quien es candidato a algo le he dicho a ver aquí existe lo primero que quiero saber existe o no existe una ley que sea capaz de prevenir esto de poner atajo a que naveguen no naveguen ofrezcan además porque imagínate no hay una regulación para ofrecer cursos imagínate que dentro de mis compañeras hace una semana yo les conté les escribí hay una que ofrece un curso de escritura cognitiva y yo soy psicopedagoga especialista en primeros años y no pude evitar y le grabé y le digo necesito decirte algo necesito hacerlo primero que nada la escritura ya es un proceso cognitivo y le digo entonces ella me dice gracias por me dice pero sabes que yo visualizando visualizando visualicé este curso que es necesario me dice y me dice tú quieres verlo me dice quieres quieres hacer el reto de tres días y me lo envía y lo primero que en realidad me dio mucha pena mucha pena sentí de verdad mucha pena por ella porque el título dice escritura cognitiva o sea ni siquiera está bien escrito luego de los tres días tú ya empiezas a pagar 25 dólares ya y tú para salir adelante vas escribiendo entonces yo bueno le agradezco y le digo sabes que yo en mi vida desde niña he escrito porque soy hija de un profesor en mi caso siempre habían pizarras y es lo que me gusta siempre enseñar a leer y escribir y bla 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 pero insisto en lo que te estoy diciendo ponte tú que se haya llamado Alejandra Alejandra insisto lo que tú estás ofreciendo no existe porque tú estás ofreciendo algo que es como que yo me dice yo lo leí tal cual y bueno tal cual lo leí te está mal porque la escritura es un proceso cognitivo a lo mejor te refieres a lectura correctiva pero permíteme corregirte en algo hay que actuar de otra forma no hay que confrontar porque cuando uno confronta con las víctimas que han sido captadas y te están intentando captar y uno va tan de frente lo más lo más posible lo más certero que suceda es que termine enojada con vos que termine cortando el vínculo me dice bueno tengo 20 tengo 20 clientes entonces bien le digo yo mira te felicito y nos vemos en una próxima pero es es preocupante es aberrante es necesario ojalá si la gente de México la gente de Colombia y donde sea Latinoamérica tiene alguna injerencia en en que esto tenemos que legislarlo tenemos que compartirlo tenemos que educarnos nuestros hijos en mi caso ya mis nietos tienen que ser capaces de desarrollar su pensamiento y de construir comunidades de hacer equipos y de tener derecho a expresarse más que ser objeto de la coerción y para eso estos espacios nosotros los tenemos que preservar cuidar y multiplicar y si eso significa que pongo en una balanza los 5 mil pesos que yo perdí 5 mil dólares que yo perdí y poder aportar en una ONG pequeña pero que de alguna manera va a ir abriendo las mentes porque de esa manera yo llegué aquí de esa manera yo llegué aquí de otra manera yo no hubiese llegado o sea si no hubiese existido este espacio que aún es pequeño pero que existe yo no estaría dando mi testimonio acá y no estaría pudiendo relatarles a ustedes algo que claro yo resistí porque soy una mujer mayor insisto porque tengo redes de apoyo porque por mil cosas pero hay otros que no lo tienen y que pueden llegar efectivamente desde el suicidio hasta la muerte y hasta pasar sus últimos días de una enfermedad en forma indigna pensando como lo pasó tu compañía claro no haciendo no y hasta el día de hoy en youtube utilizando su imagen para ganar otros pesos más y eso es indigno eso no es no es que nos humanicemos entonces de verdad más que insisto a la pregunta que me hicieron más que el dinero porque eso se recupera yo voy a volver a trabajar y y de verdad casi es un es una es una anécdota en el fondo ahora vos fijate yo pensaba en todo tu relato y y ya vamos a ir cerrando porque ya es media tarde pero yo lo que lo que pensaba y racionalizado un poco escuchándote es que lo que evidencia que te captaron en ese momento de vulnerabilidad fue porque tenías todas las fichas para salir elegida o sea era evidente que ibas a terminar siendo captada por ellos o por otros cualquiera que te en ese momento se te hubiera acercado y te hubiera hecho así así te hubiera acariciado un poquito el hombro y te hubiera dicho dos palabras te hubiera sonado bien porque estabas pasándola muy mal tal cual Pablo y eso es lo preocupante y lo que más me confirma esto es que tu hijo que lo educaste vos tu hijo de 20 años no se la comió nunca la historia no y que me dejas aquí pero fuera de joda o sea tu hijo es el reflejo yo porque hago esto y quiero quiero ponerlo en todo esto porque cuando hay niños que se crían dentro de una familia que ya ha sido coercionada y que ya carece de racionalidad autocrítica libre pensamiento pensamiento crítico y demás suele adoptar estos pensamientos mágicos ritualistas new age y se los imparte a sus hijos y le generan el mismo daño entonces claramente tu hijo Joaquín nunca tuvo este problema o sea de hecho fue el primero que te dijo che mamá esto es algo que date cuenta que por supuesto no tuvo las herramientas adecuadas para ayudarte te podría haber ayudado de otra manera no confrontando sino sembrándote la semilla la duda como nosotros le recomendamos a todos los familiares pero lógicamente intentó ayudarte tu hijo intentó hacer lo que hacen todos los familiares en la desesperación ante la desesperación de decir más allá de lo económico ves que algo no anda bien con tu ser querido es como cuando ves que tu hijo cambió de amistades se lo ve que no duerme que se está drogando porque se está teniendo malas compañías y y está digamos adhiriéndose a estas prácticas que no están buenas para la salud y lo mismo vio tu hijo en vos vio que no estaba bien y cada vez estabas peor entonces me imagino que tu hijo no le habrá pasado bien tampoco o sea ahí está ahí está tu hijo que grande Joaquín gracias que grande vos como vivías a tu vieja en ese momento no te llegaste a desesperar a decir che que hago siempre 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 o sea imagínate que lo más difícil de de ver a mi mamá así como estaba era que creía absoluta y firmemente que lo que ella creía era cierto verdad absoluta y era todos los días una discusión con la vieja todos los días decirle a Kika para mí desde el minuto en el cual vi churpa dije no esto es una mentira y es buenísima porque encima vi cuánta gente cayó y para mí yo veo estas porquerías y me cago de risa te juro mal 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 bueno pero me imagino entre nosotros la verdad pasaba mal me imagino porque era tu mamá enferma con tu hijo separado por ejemplo por ejemplo yo a veces mi mamá por ejemplo dice que veía o ensayaba en el espejo yo le tomaba fotos se la mandaba a mi mejor amigo y le decía wow esta loca pero seriamente después de la noche yo hablaba con él y mi amigo me decía pues ¿y por qué no hacía algo? y le decía ¿y tú crees que no lo hago? pero ¿cómo tú haces cambiar de opinión a alguien al cual cree firmemente en lo que cree? y cree que eso es una verdad absoluta que es algo casi divino o sea yo desde chico también fui criado en un colegio católico y salía ateo pasaba todos los días discutiendo con los curas y era la misma discusión el mismo esquema lo que dicen es verdad pero ¿por qué? ahí está lo bien que hizo tu mamá tu mamá tu abuelo desde chico la vieja le dio mucho argumento yo lo que no entiendo es por qué te mandaron a una escuela católica porque si en tu casa te criaban de otra manera yo trabajaba y era más barato meterme ahí con razón había alguna transfugiada había yo tenía mi mamá como profe en el colegio era todo y un pendejo de años imagínate con la voz así ¿y por qué sos así? ¿y por qué? se preguntaba todo me odiaban mal entonces yo veo esto y mi mamá lo primero que me dice esto es increíble pero hijo pero yo le digo pero mamá si todos los coaches son vendehumo onda es ponérselo ante la cámara y decirte tienes un problema no te preocupes yo estoy contigo tú y yo vamos a salir de esto juntos no importa si es económico en tu aspecto laboral social tuviste alguna caída con tu pareja yo estoy aquí contigo yo de esa basura me cago de risa te juro yo le digo son todos iguales no hijo esta gente titulada tiene un digo tiene una ¿cómo decirlo? están avalados y vos y vos te lo bancaste a este pibe Olga te lo bancaste a este pibe 12 meses así taladrándote en la cabeza porque yo te digo la verdad si es mi hijo le pego una patada en el culo si me están cantando lo he hecho lo he hecho directamente imagínate lo al almuerzo en que él buscaba algo y me lo llevaba en el computador mira esto mira para mí eso es hermoso porque con mi mamá lo recuerdo una sola hora de almuerzo que no haya sido un debate siempre era una discusión súper sana ahora afortunadamente nos reímos porque ya pasó y bueno más allá del fraude económico y la vulneración de derechos y cómo te han atentado contra tu fe porque la realidad que uno cree en lo que le imponen y realmente cuando vos ves que toda esa burbujita se explota que era toda una mentira te afecta porque yo sé que ahora nos reímos pero por dentro uno queda dañado y dice che mirá pero imagínate hasta mi hijo se dio cuenta y yo estaba siendo víctima de esto imagínate escucharlo decirle Mateo que te cagas de la risa imagínate con su amigo Mateo te cagas de la risa es que esta vieja me gustaría ver esas fotos eh esta vieja entró con un coaching y yo Joaquín pero por qué me desprestigia mamá es para que te des cuenta es eso es eso pero Joaquín lo busques por lo que qué fue lo que te hizo ruido automáticamente bueno vos leíste Sherpa y ya te pareció raro pero primero leí Sherpa yo ya conocía a Sherpa ya sabía lo que eran segundo conozco a los coaching desde que soy pendejo desde que tengo 15 años que ya sé cómo funcionan y nunca me llamaron la atención y cómo pero cuál fue tu primer puerta de entrada para conocer cómo funcionaban y cuando chico yo era igual que esta señora de acá una persona súper creyente en todo súper no me gusta la palabra ignorante sino más bien inocente pero tu mamá es una persona así que siempre tuvo necesidad de creer no 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 pero si una persona súper inocente que le gusta como poner fe en las demás personas yo también veía de repente video en YouTube de un tipo hablando de motivación empresarial ponele un cabro de 14 años pero leyendo eso no sé pero lo veía tan seguro de sí mismo con una expresión con unos gestos claro después yo me terminé metiendo en mucho en el ámbito humanista investigué lo que es psicología filosofía lenguaje kinésico y me di cuenta puta este bueno es pura seguridad que se planta y te vende un mensaje espectacular pero te lo ves mira que bueno ves ahí está ahí está la clave en lo que lo que comenzaste a leer y a informarte ahí está la clave sí no no en eso siempre tengo que dar gracias a mi compañero siempre me dejaron la libertad o sea nunca estuve de acuerdo en nada con ello pero nunca me me cómo decirlo me prohibieron el preguntar el saber entonces yo investigaba y después generaba mi opinión propia que era me parece ridículo bueno pero ves ahí está ahí está la educación que recibiste gracias a tu mamá y a tu núcleo familiar porque la realidad que muchos chicos que no tienen esa educación y esa formación no hubieran sabido nada de lo que vos sabías claro que no les permiten en el fondo que eso es lo más terrible o sea que no les permiten el dudar el debatir claro que la palabra en contra el llevarte la contraria a una idea a la cual parezca contradictoria es una ofensa terrible bueno pero sabés que también es algo cultural porque yo me he dado cuenta también como padre uno va recibiendo lo que a veces da lo que recibió y por ejemplo nosotros que fuimos educados de otra manera que tu viejo te decía vos le decías che pero te vas a equivocar y se iba a equivocar y se equivocó y te decía vos callate vos yo soy tu papá yo tengo ese error muchas veces tengo a un mini Pablo a un mini Pablo que todo el tiempo me está rasurando el cuello y y a veces utilizo ese esa herramienta de abusarme yo soy tu papá no me falta ese respeto eso me carga es terrible onda si por ser padre una persona mayor absolutamente tenga la razón totalmente y es difícil también toda Ana te va a decir la pregunta cómo se siente eso de ser hijo aparte de que la persona cree absolutamente en lo que cree es tu padre y dónde va a encontrar que un hijo le va a enseñar a un padre cómo hacer las cosas no es necesariamente mi mamá porque mi mamá eso siempre fue muy abierta desde que yo era pendejo lo que yo decía ella lo tomaba como si yo fuera un individuo más no necesariamente el hijo o un nene ella en mi opinión siempre la tomaba en serio y eso yo siempre nunca me había impactado como que me tratara como el pendejito ya mi niño vaya a jugar por ella no conmigo nunca fue así pero en toda casa está esa cuestión utópica ridícula de que el niño no puede enseñarlo al padre o que el hijo no puede tener una experiencia distinta mucho más en el mundo de ahora que sinceramente pero que los pendejos llevamos ventajas de cinco pasos pero es terrible el contenido yo les contaba viste que yo recién yo tengo mucha trayectoria en los medios tradicionales diarios televisión programas de radio bueno y cuando me enfrenté a muchos grupos de poder y demás como que me empezaron a censurar comencé a decir che con la pandemia voy a empezar a darle más trabajo más bola al tema de las redes sociales a youtube y empecé por este lado y me di cuenta que hay muchos chicos que generan contenido que está increíble o sea contenido de filosofía que vos decís che pero estos pibes están haciendo contenido como si antes fueran tipo de 50 años y son pibes que se autoforman y demás de una manera que está muy bueno increíble y las plataformas también dan la posibilidad para hacer eso cuando mi mamá me dijo empecé a ver twitch a un tal Pablo Salud te habrás matado de risa y la que estoy usando twitch o sea yo nunca me lo imaginé y después cuando empecé a ver el contenido encima encima de esto dije no esto fue increíble eso me gusta a mí eso me gusta porque realmente había mucha gente cuando yo empecé twitch hace un par de meses nada más muchos como yo yo tampoco estaba muy no lo tenía muy clara en twitch y yo siempre o sea yo me dedico a telecomunicaciones tecnología la tengo re clara en esto pero para mi contenido yo decía twitch yo twitch siempre se lo vinculó a los streamers con juegos la estupidez y la realidad que yo ya eso no llegaba a consumirlo o sea yo trabajaba por ejemplo en HP en Compaq se iba nuestro jefe y éramos todos todos los skills de tecnología jugando al Counter Strike ponele pero no llegué a consumir a los streamers con los juegos y no me llaman la atención pero lo que tiene bueno que en estos meses se ha abierto mucho twitch y creo que incluso fuimos uno de los primeros también a pesar de que twitch tiene un montón de años somos uno de los nuevos de esta ola nueva que se está metiendo en twitch para generar contenido de otra clase y creo que está cada vez está creciendo más twitch en este sentido y está muy bueno sí por supuesto porque el pendejo termina aprendiendo más de twitch que en las mismas clases yo le dije twitch tengo twitch y él me dijo ¿cómo vas a tener twitch? y de ahí me dijo mamá tú no tienes twitch porque tú no estás aportando nada tú le estás mirando el contenido a él y no estás aportando nada es que eso es lo triste eso es lo triste que yo ponele he hablado con gente yo tengo 43 años he hablado con gente que por ejemplo el otro día hice una con el gabinete de antropología de corrientes que son unos capos pero son gente que ya son un poco más grande que yo de tener 60 65 años y no están en todo esto y vos decís a mí me pone re feliz poner a este tipo y a la mujer en twitch o sea que un pibe pueda ver a un tipo que trabaja en los crímenes ritualistas donde asesinan a chicos en sacrificios humanos o sea está bárbaro por eso es que también a empezar a aceptar que las redes sociales o el uso de esta puede ser más beneficioso que el buen uso sí pero eso varía de persona en persona yo lo que veo es que cada vez se genera más concientización y la gente está consumiendo cada vez más contenido saludable digamos como hablábamos el otro día con Chucho Calderón que él decía yo no lo tenía así que comparaba la pirámide alimentaria alimenticia con el tema de los contenidos y la realidad que está muy bueno porque yo estoy viendo que la gente cada vez a los chicos inclusive yo en mi casa lo hice desde siempre mis hijos nacieron con un teclado y un mouse y siempre le dije no, pará ¿te gusta ver estos videos? está bien mirate uno mirate dos pero también veamos videos interesantes cosas interesantes y los chicos les ha gustado eso y buscan videos interesantes no sé le enseñé a jugar al ajedrez si hay uno de ellos que le encanta que es justo Pablito Junior así que uno va forjando también así como lo hiciste con tu hijo porque tu hijo también es un reflejo de lo que sos vos sí sí yo debo decir que sí yo agradezco a esta generación o sea y el hecho que estemos ahora en Twitch tiene que ver también con que uno se deje el juicio de lado o el prejuicio de decir esto esto no es bueno todo lo contrario si no hubiese sido porque exista este espacio de verdad que yo hubiese terminado con el autoestima por el piso o sea ya llegó el momento en que yo no daba más o sea porque era tanto lo que había deteriorado mi autoestima el hecho de no hacer un video y una foto que que llegué a cuestionarme yo imagínate o sea y que bueno que tu hijo te banque o sea que que tenga la madurez porque tiene 20 años nada más tu hijo pero es un pibe que o sea la verdad que te felicito de en serio es que él marchó mira él marchó es de esa generación que marchó ah mirá que bueno mirá que bueno no pero no la verdad que te felicito porque la realidad que a veces son los padres los que tienen que bancar a los chicos y cuando es al revés es mucho más duro y tenés que tener una madurez que muchas veces que no la tenés pero vos la bancaste y le intentaste ayudar a tu forma hay algunos que tienen hermanos y que al menos se pueden apoyar entre ellos yo era uno contra dos porque más encima mi papá también era como de la misma onda no es que yo yo sé que vos te matás de risa pero si yo me pongo en tu lugar creo que a veces no tengo duda que sos el que peor le habrá pasado porque tener a tu mamá enferma que la openen que sabés que por ahí se te muere que se separaron tus viejos que perdiste la casa donde vivía la verdad la habrás pasado para el culo entonces yo siempre que encima decís che le estafaron a mi vieja encima que ese dinero sabés que no te falta es lo peor yo la venía a venir claro me hubiera dado a mí me iba de joda por lo menos no terrible mira si sirvió si sirve como experiencia de verdad que insisto la plata uno la repone sea como sea yo me voy a parar y voy a seguir trabajando y voy a salir adelante no pero lo bueno lo bueno que te recuperaste de salud estás mejor y tu hijo es un capo ahí que te va a ayudar y la verdad que eso para mí es lo mejor y está bueno que no tengas culpa porque no tenés culpa y eso es lo mejor porque yo lo que veo en los sobrevivientes es que muy pocas veces logran despejarse de esa culpa que les impregna la organización coercitiva y no son capaces de enfrentarse a la situación porque dicen yo soy culpable y en parte uno se siente culpable porque te han robado porque imagínate yo trabajo yo voy a seguir teniendo mi sueldo pero si una persona por ejemplo el chico que tú tuviste una vez y el chico escapa de ahí además es perseguido por ser homosexual ah, Leo, Leo él cómo trabaja cómo es capaz de generar herramientas que le permitan a él no puede muchas veces por más que quiera y así hay muchas otras personas que no tienen la posibilidad yo tengo la posibilidad de leer tengo la posibilidad de que otro me señale de que otro me acompañe y de poder y de este mismo espacio pero hay gente que no la tiene esa posibilidad y esa gente efectivamente se termina sintiendo culpable y aceptando condiciones que no debe aceptar porque no existe una regulación tampoco o sea si yo golpeo una puerta que no se me abre y no tengo cómo escapar y decir esto me está sucediendo pues yo tuve como gritarlo y sacarlo pero hay gente que no tiene esa posibilidad de compartirlo está muy bueno el punto que estás planteando porque es verdad muchas personas que están en sectores marginales sectores vulnerables que no tienen acceso a internet no tienen una computadora no tienen acceso a una educación tienen una educación empobrecida que no han podido capacitarse y formarse ¿cómo llegan a Twitch? mira si yo tengo una compañera tenía una compañera que vivía en el extremo de Venezuela y Colombia ella alcanzó a pagar cuatro meses de Sherpa y empezó a sesionar y atendía niñas niñas vulnerables en la selva colombiana ella no tiene Twitch ella efectivamente crea ojos cerrados que esos cuatro esos cuatro módulos que salen aquí y todos los días todos los días Pablo me llega la afirmación que ella hace y me la envía todos los días entonces ahí tú dices claro yo tuve la posibilidad pero ella no la tuvo entonces ella ¿cómo trabaja con esas niñas que ella rescata de la selva colombiana? porque yo busqué en el mapa dónde está situada ella no tiene trabajo y me decía yo ¿sabes cómo lo hago? hago sesiones a distancia como puedo y se conecta a través del canal de Facebook y los que les pagan por las penas de amor porque ella lo que hace es mejorar cuando pasas una pena de amor trabaja sesiones de penas de amor son chicos colombianos Pablo muchachos entonces tú dices la vida de ella gira en torno a esas sesiones para poder sacar a niñas de la situación de vulneración de vulnerabilidad y ella estuvo hasta el módulo 4 y cree que eso lo que ella aprendió ahí o se memorizó es una profesión pero por más ponerle que se aprenda 10 módulos mil módulos más de esta porquería no le va a ser capaz de ayudar a nadie tiene que ir a la universidad y estudiar una carrera terciaria donde le den formación real porque esto no es real son herramientas de mentira que lo único que hacen es generar un falso bienestar que no ayuda a nadie imagínate que ella vive en la frontera en Colombia ¿a quién acude? ¿a quién va? si su vida es el pastor de la iglesia lo que aprendió en Cherpa y cómo ayuda a través de Facebook no tiene otra forma entonces los estados y el estado de Argentina de Chile de Colombia de Venezuela de México se tienen que hacer cargo de esta problemática que encubre y disfraza la trata la prostitución la drogadicción porque detrás de todo esto del pensamiento mágico y de la solución mágica está todo esto y es esa la preocupación y es ahí donde nosotros debemos poner más que el grano de arena el ladrillo en el cual aportar y si significa aportar en Twitch en Discord en hacer más grande esta comunidad para que salga tenemos que hacerlo ahí hay que hacer ruido hay que salir y hacer ruido hoy en día se utilizan las redes se utilizan muchísimo las redes y creo yo habitualmente yo ayer le decía a la gente que tengo muchísimas ganas de salir a la calle pero la realidad que tengo una exposición muy alta y he denunciado muchas organizaciones que no me quieren y son muy peligrosas y realmente sería como hacerles un regalito que yo salga a exponerme por nada porque la realidad que ayudo mucho más y genero mucho más desde este lado que saliendo con un cartel a que me peguen un tiro o un cuchillazo es verdad si nosotros podemos ayudar en este espacio hagámoslo en este espacio si es si es largo yo lamento haber hablado muchísimo no 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 la verdad que a mí me encantó y está bueno que se haya sumado Joaquín y haya contado lo que contó porque está bueno que también el punto de vista de un hijo que realmente la desesperación que le ha pasado y afortunadamente esto nos estamos riendo pero afortunadamente nos estamos riendo pero hay muchos chicos que sufren muchísimo porque ven que se va todo al diablo y no pueden hacer nada por sus padres y a veces se quedan solos tu mamá tranquilamente se podría haber terminado muy mal y afortunadamente podría haber terminado mal de cualquier forma por no recibir un tratamiento médico por una depresión suicidado yo gracias a lo que leí lo que aprendí aquí lo que leí aquí del Milfudnes pude eso mismo eso mismo replicarlo a 12 educadoras de párvulo yo trabajo en educación inicial eso es mi especialidad o sea es lo que más me gusta tengo muchas especialidades pero es lo que más me gusta y donde aporto y me di el trabajo de escribirles chicas lean sobre esto ojo que estamos instalando esto en los jardines infantiles en la primera infancia cuidado con esto pero ves ese es el grano de arena acá en Argentina muchos de estos grupos de extrema derecha que el new age es el brazo armado el capitalismo intentan adormecer a la gente imponiéndole todas estas doctrinas mágicas para que no hagan los reclamos que corresponden para que la gente no se manifieste para que no pida una sanidad de calidad educación pública y es como adormecen te dicen no tenés trabajo meditá no tenés educación te estás muriendo porque no tenés medicamento porque no hay sanidad pública y anda el gurú a respirar a meditar y te vas a curar y a los niños en los jardines infantiles les enseñamos a los tres años a hacer ejercicios que lo hay o sea le imponés al pensamiento mágico no y que no sean inquietos ah viste que no se muevan eso eso es lo que yo hablaba mirá con respecto a la educación lo están haciendo no solo en la educación en las cárceles también lo están haciendo yo hablé tengo amigos que son guardia cárceles y me decían turquitos me dicen turquitos por el apellido Salud me dicen yo te entiendo que vos combatís a la secta me dicen pero a nosotros nos recibe que los chorros y los asesinos estén todos como adormecidos me dicen porque no no hacen no se motinan no se matan está bien les queda la cabeza quemada pero si ya están re quemados o sea es como que no les importa pero no se dan cuenta que ese tipo el día de mañana va a salir a la calle y que el problema real que lo llevó a la prisión exacto no va a ser resuelto y va a aflorar igual va a volver a asesinar va a volver a abusar de mujeres va a volver a matar a sus hijos o lo que sea y va a volver a la cárcel o sea la cárcel es un lugar donde el el recluso se debe rehabilitar para volver a la sociedad y ser alguien útil y alguien que aporte ¿no? y no lo están no lo están haciendo entonces ¿qué hacen? como no no toman medidas las medidas complejas para solucionar esos problemas complejos imparten esto meten organizaciones coercitivas que los adoctrinan con el tema de todo esto de pared sufrir rabi yankar con meditación y claro ven inmediatamente un resultado que es que los tipos estén como adormecidos atontados y no reclaman y en las escuelas por ejemplo en la provincia de Buenos Aires que es una de las provincias más grandes del país el gobierno anterior que era de derecha logró que se apruebe una ley que es la ley de educación emocional donde han reformado toda la educación pública y la columna vertebral de la educación pública es la educación emocional cómo te sentís qué sentís y por qué tenés ese estado emocional y vos tenés que estar feliz en una reunión de padres terminaron todos llorando con estos ejercicios donde se quiebran terminaron escuchando un mantra hasta la señorita terminó llorando y mi mujer me dijo viste porque no quería que vengas porque sabía que ibas a armar quilombo entonces no quise que venga y después ver el grupo mirá esto pasó en el grupo y después mandándose los padres acá te mando el mantra que nos recomendó la señorita acá te no 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 una situación terrible y claro los docentes también dicen qué es lo que ven los docentes los chicos son menos revoltosos los chicos los chicos no se expresan porque claramente los adormecen y le ponen en on solamente la emoción de bienestar adormecimiento y están como mambiados es como que le dan clonosepan o sea los tienen adormecidos los chicos como los adultos tenemos un montón de estados emocionales y está bárbaro estar triste estar alegre todas las emociones son buenas en su medido o sea equilibradamente son todas buenas ahora cuando hay alguna que predomina ahí hay que ponerle atención ir a un psicólogo pero en este caso quieren poner a todos los chicos en la misma línea al pibe que no tiene para comer al pibe que tiene dinero pero los padres no están nunca en la casa al chico que los padres se drogan aquí estoy estudiando tanto de educación yo recién aquí entendí sobre el sistema Waldorf bueno ese capítulo aparte ese capítulo aparte y recién aquí imagínate con toda la preparación que tengo en educación no lo conoce nadie recién aquí lo entendí y dije pero claro no pero eso es peor pero es peor todavía aquí está y de aquí viene el origen del sistema inclusive son antivacunas no no tengo que hacer algo especial sobre esto entonces todo eso tenemos que volcarnos y leer ahora yo les digo algo a ustedes que están en Chile Chile tiene una historia de organizaciones coercitivas y crímenes terribles en los cuales se han logrado ciertas cosas que si hubiera habido alguien como un Pablo Salun en Chile yo creo que se hubiera logrado la ley de concientización educación prevención y asistencia víctima hace unos 5 o 6 años se hubiera logrado esa ley en Chile aquí hay una aquí hay una fundación que se llama para la confianza ah la conozco de Jaramillo y demás sí pero están metidos en el tema católico y demás sí luchar contra el abuso de me siguen en twitter y nos seguimos pero hay uno de ellos hay uno de ellos en especial que se dedicó a un poco más a este tema porque es el que me sigue él me sigue y siempre me retuitea y él siempre creo que se postuló a un puesto no sé consejero creo sí para la nueva constitución sí así como pasó con Diego Ruzarín que me seguía de México y él trató de en México impulsar esto en Chile él también me seguía e intentó imponer esto y poner la problemática en el tapete como para que se haga algo pero es como que si no hay activismo se complica viste pero con la organización esta que sacrificaron al bebé la gente Coliguay ¿era Coliguay? sí Coliguay sí también lo mismo o sea como que quedó todo en la nada hay mucho 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 movimiento New Age en Chile por el tema de lo que es hay ciertos lugares geográficos donde hay un circuito New Age terrible donde han desaparecido chicos han desaparecido un chico argentino también Pablo Roldán hay varias historias oscuras ahí en Chile igual que lo hay acá en Argentina en la parte de Córdoba Mendoza Neuquén donde este circuito New Age sigue desaparecen chicos hay un circuito de drogas alucinógenas donde muchos se mueren hay historias terribles ahí Chile también es que Latinoamérica en realidad está corrupto en realidad sí 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 pero Chile lo tiene lo tiene muy como decirlo naturalizado claro o sea para nosotros es pan de cada día o sea para mí me decís corrupción y qué tienes todos lo hacen cuál es el problema con eso lo mismo desgraciadamente creo que todos viste todos nos hemos acostumbrado a ser permisivos a mí a mí a mí a veces me pasa que yo no hablo de política estos últimos días estuve pidiendo que apoyen a la fuerza política que nos está apoyando y que está poniendo la cara por nosotros porque realmente se están enfrentando a monstruos grandes que manejan mucho poder y está bueno decir che bueno saquemos todo lo que quieras sacar pensemos en nosotros una sola vez porque si vamos a pensar en todas las demás cuestiones sociopolíticas económicas y demás nunca vamos a lograr reconocimiento y esta gente que nos está apoyando es necesario que tenga fuerza en el parlamento para lograr la ley porque hace yo no sé si vos lo sabés Olga pero esta es la tercera vez que se propone la ley desde el año 2012 que la estoy que están en congreso que la cajonean que no la cajonean entonces es la primera vez que tenemos posibilidades certeras de que se apruebe pero el tema de la pandemia nos puso una traba la traba se la puso al gobierno al oficialismo la puso en la pandemia no es que realmente fue la pandemia porque la crisis económica y las medidas de restricción la utilizaron desde la oposición para generar políticas en contra del oficialismo entonces es como que hay mucha gente que evidentemente está enojada porque perdió dinero porque no pudo trabajar porque bueno se priorizaron otras cuestiones y creo que son unas elecciones anormales porque en este estado a nivel mundial tendrían que perder todos los partidos oficialistas que están gobernando tienen que perder todos la realidad porque las medidas que se han tomado grupos de 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 ciertos grupos de poder o de otra ideología los toman muy mal excepto en Brasil que han liberado todo que son de par de sufrir y han tenido un montón de muerte y no le importaba nada diciendo que era una gripecita y seguir en adelante terrible así que bueno bueno la verdad que les agradezco a los dos no sé si querés decir algo más Olga darle un consejo a la gente agradecerte a ti agradecer a los chicos acá te mandan un beso abrazo te felicitan le mandan un abrazo a Joaquín bien ahí impunidad lo que dice Joaquín se llama impunidad es verdad nos acostumbramos a la impunidad pero entonces usemos en este yo de verdad encuentro este espacio no quiero despedirme sin decir que este espacio es un espacio tremendamente positivo y aunque sea un pedacito de lo que nosotros podemos mejorar hagámoslo y aportemos al menos a mí me ha servido muchísimo yo trabajo en primera infancia y tengo mucho que mucho que conversar y estar con candidato con candidato a diferentes cargos entonces aprovecho de compartir el contenido y de y de decir esto está pasando en Latinoamérica lo que me pasó a mí insisto es una muestra pequeña para lo que pasan otros seres humanos y los mismos lo que ha salido acá los mismos chicos que han salido acá que ha sido horrible y que nosotros tenemos que aportar ahí tú lo decías el otro día si nosotros tenemos que hacer el ruido a través de las redes ocupemos las redes para hacer el ruido acá para multiplicarlo y para compartirlo con nosotros yo creo yo te digo la verdad tengo mucha mucha fe y mucha esperanza en los pibes como Joaquín o sea realmente los pibes como Joaquín y las chicas que realmente están generando un tema con el feminismo espectacular que justamente las mujeres son las más perjudicadas en nuestra problemática y son las que tienen los ovarios recontra bien puestos o sea no te pasan una entonces yo estoy viendo un cambio a nivel general y lo están haciendo los chicos o sea eso no te pasan una y en eso o sea nuestra generación si es capaz de pescar cualquier cuestión y por las mismas redes sociales resubirlo masificarlo y de ahí las autoridades lo pescan creo que antes viste los primeros que tuvimos con internet y demás fue muy el boom de las boludez o sea las tonterías usamos internet para divertirnos y para hacer cosas que eran nuevas en un inicio se creó para eso para entretenimiento claro y ahora los chicos creo que además además de mejorar eso de hacer contenido diez mil veces mejor lo están están haciendo contenido también para pensar y desarrollar el intelecto contenido de calidad exacto pero ojo que esta organización en la que yo estuve está liderada por una mujer y que pocos la miran porque está liderada por una mujer y ella ocupa el diseño gráfico y el marketing como una estampa y dentro de eso hay otra cosa entonces porque efectivamente hemos hablado harto hemos confrontado a Diego Dreyfus a Biff a Ponce a Muñoz pero poco a las mujeres sí, sí, sí poco a las mujeres porque bueno, lo vamos a hacer la próxima la próxima tiene que ser esta la ejecutada sí, no porque no yo entre medio de esos me puse a ver una había una coach que lo vi con Héctor Cerezo ese día pero lo vi muy por arriba de la página que era muy parecida a esta líder de esta organización que era muy similar que vendía el cuerpo vendía la imagen y uno decía mirá que chica linda o sea ya vendía una estética viste espectacular viste vida sana riqueza abundancia ¿por qué no que te venden? es puro marketing sí, totalmente que también sabes venderle al otro ah, para sí, estaba en el video de Gurú que hicimos con Héctor Cerezo está esa coaching esa coach sí, sí no me acuerdo el nombre ahora y eso hay que tener muchísimo cuidado porque también el curso de hipnosis que Esther vende es algo también uno eso no sabía de grande curso de hipnosis sí, sí ahora cortamos y enseñale hipnotizalo ahí a tu hijo para que aprendas todo lo que aprendiste no lo podía no lo podía hipnotizar de mí mira tenía cuatro años cuando lo llevé por primera vez a mi trabajo y le dijo al rector que era un cura le dijo yo lo llevé no el anticristo no mal lo llevé porque lo tenía que llevar iba y el cura quiso darle no sé qué cosa y él le respondió vos vos tienes obesidad mórbida no usted tiene obesidad mórbida y el cura no quería verlo ninguna parte era tan directo para decir las cosas desde chico no quería hablar a mí en una ronda que me llevaron en el secundario 15 años tenía nos llevaron a la capilla que estaba enfrente del colegio y también nos explicaban y demás y yo para qué siempre discutiendo con todo el mundo justo me había escapado de esta organización coercitiva y ya estaba acostumbrado que me tratan de rebelde por cuestionar y le iba al cura también le digo pero usted cómo sabe tal cosa y cómo sabe tal cosa y ya me querían callar porque estaba todo mi curso y estaba la docente y era como bueno Pablo ya está ya está y el tipo no sabía qué contestarme hasta que me terminó diciendo todo es una cuestión de fe no mal mal cuando te tiran esa mal es como todo es cuestión de fe entonces me cago porque bueno ya está y sí porque qué le vas a decir un pensamiento racional no lo podés combatir con algo irracional o sea ahí me di cuenta que nunca podés confrontar a alguien que ha sido captado por una organización coercitiva o por doctrinas irracionales porque estás en un carril distinto es como que vos quieras comprar algo y el tipo acepte dólares y vos tengas pesos o sea no te lo vas a poder porque no están en la misma sintonía vos estás hablando un idioma y ellos en otro entonces lógicamente si vos le pedís algo de lo racional cuando es algo totalmente irracional nunca te vas a comprender por eso está bueno también aprender y enseñarle a la gente cómo sobrellevar una situación de este tipo porque Joaquín te intentó ayudar y si hubiera tenido esas herramientas con lo inteligente que es con lo preparado que es con 20 años no hubiera pasado lo que pasó no hubiera sido más rápido la hubieras ayudado más más rápido y incluso ayudarla poco y nada hice o sea yo le decía las cuestiones que para mí me era pero inclusive hubieras hubieras sufrido menos vos ¿entendés? eso sí eso definitivamente porque yo sé el problema que te da y el drama que te da no poder ayudar a tu mamá en una situación que vos decís che pero tenés ganas de pegarlo con un martillo oye si es terrible estar leyendo tus afirmaciones frente al espejo que te estén sacando fotos para después hacer temer mandame la foto la vamos a poner la foto mandamela no pero estaría bueno no para burlarnos pero para ver la manipulación la coerción es como ver a una como decir una musulmana creyendo muy bien pero pará la grabaste o le sacaste foto porque si es foto es como que no 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 hay una que es foto de ella mirándose al espejo y hay otra no sé si la tengo hasta todavía pero mi mamá dentro de todas las tareas que le pasaron había un video de hacer marketing ojo porque le enseñaban a los nuevos empleados yo lo encontraba unos genios le está dando vergüenza Olga pero estaría bueno ponerlo eso en el video y el video era de charla motivacional de existe un sapito dentro del hoy y mi mamá lo repetía una y otra y otra pero interesante porque en ese video es uno de los que más te choreaste y lo intentó repetir unas mil veces y lo peor es que mi mamá andaba enojada en la casa con el resto porque no le salía la porquería de video pobre pobre no pero yo me imagino nos reímos pero me pongo del otro lado y decir que mal que te de sentir porque decís no puedo hacer la tarea o sea no voy a pasar mira estaba grabando el video mira estaba grabando el video del sapito tranquilamente y mi hijo aparecía por allá cargado de la risa o sea a mi me sonaba ridículo te juro ahora me acuerdo ahora me acuerdo porque yo estaba grabando tranquilamente el video y esa somada se me burla por un lado yo me reía nomás yo no me burla el próximo video bizarro que vamos a hacer de organización de los sitios tenemos el video de olga haciendo el sapito la reventa y te juro lleno de likes la roma hay que ponerlo che ya te joaquín ahora pedile a tu mamá el mail me lo mandas porque ya no me lo va a mandar para que no nos joda legalmente que tiene un familiar que es abogado algo le blureo la cara y digo digo que es algo un actor claro fue concientizado todo por eso le pongo un blureo para que no se dé cuenta de que es ella y ya está no lo hacemos como coaching vendemos la idea que estamos vendiendo la foto para promocionar la ley antisex no pero entre nosotros como zafaste como zafaste mirá si tu vieja se transformaba ahí en una líder de coaching y vos vendiéndola a tus amigos esta es mi mamá si cuidado que todavía queda el viejo que todavía creen en los coaches oh bueno le acercan caras cuidado pero ese al menos no es tan no es tan piteadito por así decirlo no es tan acepta opiniones contrarias bueno pero ahí la tenés a Olga ya que lo vivió ya puede darle consejo de cómo hacer los módulos mal mal bueno chicos la verdad que les agradezco mucho la verdad que me gustó mucho la charla y bueno estamos en contacto Olga y Joaquín te mando un abrazo sí abrazo a ustedes chau chicos gracias por la charla gracias por todo bueno gente la verdad que estuvo muy entretenida la charla con Olga y Joaquín la verdad que yo trato de ponerle un poquito de humor porque en la realidad que son casos que uno yo sé que la habrá pasado muy mal Olga Joaquín la habrán pasado muy mal y es lindo yo trato de mostrar esto también porque es lindo ver la sonrisa de ellos y ver que que lo han superado que más allá del daño y de las secuelas que te dejan que es posible superarlo y seguir adelante y sacar algo positivo de esto así que bueno la verdad que esto me pone muy contento verlos a ellos dos juntos y que estén bien de salud y que esto ya haya pasado ¿no? pero bueno está bueno el compromiso de Olga en decir bueno a mí me pasó ya salí ya pasó ¿no? pero verla que está comprometida que a otros no le suceda como me pasa a mí decir ya está yo ya ya fui dañado vivo con las secuelas es muy difícil pero bueno lo sobrellevo pero además de eso no me quedo con lo horrible no me quedo con el bajón no me quedo en la depresión y no me quedo llorando trato de ayudar al prójimo generando concientización prevención luchando por leyes desbaratando organizaciones que hacen lo mismo que hacían los que captaron a mi familia entonces está bueno no quedarse en la nada y transformarlo negativo en positivo así que bueno esto es lo lindo de esta lucha y de la vida que la vida te da te da revanchas y las revanchas se disfrutan mucho cuando se ganan así que bueno les agradezco a todos que hayan estado ahí se dice un poquito tarde pero bueno cuando las charlas están lindas uno se le va el tiempo como si nada dejen su like suscríbanse y compartan el video i live inside my own world of make un saludo